Me entiendes Epa La cura Eww La cura chan Bueno, yo tambien voy a correr en... Copa me esta wey Yo voy a correr en perro Espérate Ay, que mensa, se me fue Llevo en hachas Llevo en hachas ¿Ya la iniciaron? Llevo en hachas Ayy Uy, se corre en copa o en perro o nada mas ¿Dónde me pongo? ¿Vokish? Se corre en copa Oye wey, ¿Dónde voy a ser yo? Ay, no, que mensa Espérate Vex, espérate Papi, espérate papi Supongo que si No, 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 espérate mi hermano Eterna cazón vieja ¿Qué explica papi? No, no, aguanten de abajo en su pinche español Apenas de decir los números, wey Y luego casi dormido Y luego dormido, wey No, wey A ver, vamos a ver como explica aquí el papi Y si no ya cambiamos No, tu wey No, me mato Papi, dale, papi Me rindo, te lo paso No, no, yo te rindo Dale, tú eres el patrocinador de este raid No, wey chinga, yo soy el patrocinador de esta raid Sí, ya, juna, wey, ya lo tú Este, corre, Sakura Va, sale, vámonos ¿Dónde me pongo? Ahí quédate Y cuando salga un orbe Ahí donde estás va a salir un orbe Primero vamos a limpiar, wey Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé Ah, bueno Vamos a limpiar Y después sale el orbe El orbe, el agarro y me meto Ok Nos dices el símbolo Y en dónde está, hacia abajo En medio o arriba Oye, ya no estás viendo el cangrejo, wey Oye Guante, ¿tú vas a correr, wey, entonces? Sí, wey Corirme contigo, ok Pues ya, ve, le digo Me vas a matar, eh, yo que voy a estar sentado Sí, wey, no hay pedo Ah, déjame ponerme No, este, ya, ya lo sabe, wey No sabe hacerla Eh, no, no me acuerdo Juna, ya explícale Eternal Haznos el favor, viejo Tú lo has hecho tres veces en prestigio ¿Y por qué el Isidro, wey? Yo nada más lo he hecho una vez Eh Mira, cangrejo Sí, sí, ya sé Que lo, que porque lo botamos de las incursiones ya solamente es espectador, wey Un orbe aquí Sí Resúmelo en que limpie todo, wey Sí 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 ¿Y por cuál me voy a meter? Por el círculo Por el círculo Ok, entonces Sigo No sé Ay, a ver Sí, digamos que el círculo está ahí en medio No sé ¿Cuál es el disquero? Ah, ya, ya me acuerdo con el disquero, sí Sí No, no sé Ajá Y... O sea, ves que hay tres Ves, ves que hay tres círculos hasta arriba, tres círculos en medio y tres círculos abajo Tú nada más dices Ah, ok, voy a pasar por el de arriba En copa Voy a pasar por el de en medio en copa O voy a pasar por el de abajo en copa Dependiendo de dónde te haya salido Nada más Pejo Lo siento, wey, Eternel Síguele, wey Si está en perro, ¿cómo debe decir Eternel? Pegó 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 abajo Pegó arriba Lo van a ser llorar, wey, como la otra vez Pegó arriba Ya se fue, wey ¿Dónde está? Ya lo revivo, wey Ya está agüitado, wey Agüitó Ah, se salió, wey ¡Ay, no manches! Sí se salió, wey Oye, pues ahí te cangrejo viendo el livestream, ¿no? No me lo invitamos a ver No, ahorita, ahorita Está aquí, wey, nomás está agüitado Quiere que le pongan atención, wey Bueno, pues vamos a ag братa Está muerto, wey Mira, es mejor que la vea Para A ver cómo se hace wey ¿Por qué? ¿Estás agüitado? Te voy a quitar las lágrimas Bueno, Sakura, ¿así entendiste qué es lo que tienes que decir? Para que nosotros estaremos Sí, más o menos Ahí va a aplicar el bueno, güey Sí, voy por copas, digo copas en medio, copas arriba, copas abajo Exactamente, sí Ajá, se va a poner, digamos, el círculo va a estar en rojo Un círculo va a estar en rojo Cuando le digas eso, se va a poner en verde Y vas a pasar por ese círculo que se te puso en verde Y agarras el orbe que está ahí, ¿vale? Ya después, cuando llegues a la siguiente Vas a decir qué símbolo es Y otra vez, por dónde vas a pasar Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer Y si me equivoco, ¿qué fue? Si te equivocas, te mueres Fue Juna, güey Fue Juna Ay, ¿yo qué? Qué chismoso No, a mí no me tiraste, güey Váyanse a la cola Con esto aguante, se va a dormir, güey Ya se acoltó de lado Oye, ya no la escucho, güey Para mí que se quedó jetón, güey Ah, ya acabaste tu porro Ah, pues entonces Wanted Oye Wanted se quedó jetón ¿Ya? Ah, ya, ya despertó, güey Faltan cinco ¿Ya están listos entonces? Isidro, cara de cola Carajo, carajo Entonces, ¿ya saben? Sí Ok Ok ¿Qué hace? Hacemos, hacemos Re... Re... Ahora, güey El piste Corre Ah, y... ¿Dónde está? ¿Dónde está copas? ¿Dónde está copas? Se está haciendo un porro, güey Hachas Copas Vámonos ¿Dónde se va a quedar, güey? La niña de abuela igual a mí Vamos a hacer equipo No Ah, copa hacha, güey Y perro... Y perro sol, güey ¿A dónde disparas, Vex? ¿En dónde vas a disparar, güey? Una ¿Tú dónde quieres disparar, hijo? Tú, sí, ¿dónde? A mí no me interesa Yo disparo en medio Ah, chingón Pues yo disparo... Abajo Abajo y abajo Ya estás, chingón Dale, yo disparo abajo, güey Ya estás, güey Va a andar medio frío ¿Te caliento? No, gracias Ya, fue Eternal ¿O quién falta, güey? De bajar su plataforma Nada más falta Eternal Eternal No es prestigio Así que nadie se tiene que morir A ver, güey Aguante, quédate aquí, güey En el posto Para que me des este... Para que me des... Lo necesitas, güey Uy, 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 uy Quiero usarlo, güey Quiero usarlo Va a salir de tu lado, güey Salió del derecho No, mataste, ¿no? Dame tu suerte Ahí está Voy a ayudarle a Isidro, güey Como buen compañero que soy, güey Copas en medio Abajo, perro abajo Una, tú eres abajo, güey Dijiste Le estoy dando en medio, muchacho Híjole, güey ¿Me vas a dejar? Estabas dándole en medio, güey, te vi Es... Hachas arriba Solo abajo Le estaba dando en medio porque... Es perros arriba Copa arriba Ya lo hice yo solo Es... Solo abajo Hachas abajo Cuando acabe Sakura Te vas para el medio Y le pones el orbe Vete al centro y pones el orbe Tírate Aquí Y se repite lo mismo Son gusanos Eternal Eternal Te ocupo Eternal ¿Vos te ocupo, Eternal? Eternal 않을 ¿Vos te ocupo? Igual ąton ¿Tiene que tomar Ihr 여러분? No, es que con miatively Téminis Yo creo que ya te聊é Tando A Door 24 Tainta Tainta ¿Lo del izquierdo o qué menta? No entiende Juna Es... Copas en medio Perro abajo Ay, 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 ay Uy, me da miedo Sol abajo Es... Es... Hachas abajo Copa abajo Sigue, perros abajo Hachas abajo Sol... Ay, no dice Sol ¡Una! ¡Una! ¿Sol dónde? ¿Sol dónde? Ya falló No decía No decía Sol Ay, Juna, wey ¿Qué pasó, wey? Se murió No, no está muerto No, no está muerto Espérenme No Madre... ¿Qué pasó? Espérenme Se fue la mitad de la que me... No, no... Adrián, que si lo... Le abres a mi papá Ahí va, Adrián Ah... Ahí estoy en la cuarta de arriba Eh, es que estoy ocupada Sí Sí Yo guardé ahí te... Ahí te van a dar bien Nos vemos Besos Adiós ¿Esto a mí? Aquí ando Ah... Ahí está, se puché Copas arriba Perro en medio Sol arriba Hachas en medio Ah... Una, recuerda subirte, wey Copa en medio Eh... Perros arriba No, pues qué hermoso que me hubiera disparado Ah, fallé, las bajas Ah... Oh, sí, eh... Wey, quería hacer... Estivar las dos, wey No fallen, hachas Hachas arriba Eh... No, pues ni siquiera lo hubieran fallado más rápido Ah, sola arriba Mano, tienen que llegar cinco Tienen que llegar cinco Tienen que llegar cinco de las... Acuérdate, nosotros no... No tenemos que agarrar No sé qué... Nada más que todos... Agarren Tenemos que llegar cinco, wey, eh Sí, agarren todos los que puedan Ah... Ah, ya me metí Aguanteo Esta no es... Esta... Ah... Esta es No manchen Bueno, no se muera Juna, Isidro, Eternal Eh... No, ya no se hace No mames, Isidro, enserio Ah, creo que... Debe de haber cuatro No... Pero... Antes de esa, de haber cuatro Fue otro que falle, wey Qué vergüenza, eh, Dan Qué vergüenza Y lo hiciste en prestigio tres veces Otra Es que... Pero parece que...? Eh... 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 Vale,ального Es que hay Oh... Íbamos bien Va a hacer un minuto y medio Ah, 4 minutos, ¿no? Hermano, yo no lo necesito Ni yo, wey, pero le agarré uno, sí Agarra estandarte Para que te des tu super y tu munición ¿Cuál? Ahí está, enfrente de Isidro Un pinche palote Oye, Jun, habla, wey No le piqué, no hizo nada Ah, entonces ya la agarraste Activa Eternal y Sakura Jun, habla más, wey ¿Qué estás, mi hermano? Hasta yo, que estoy dormido Todos están quejando, wey, que no se escuche el Jun, wey No manches, ¿no me escuchan? Que no hablan, pues que no hablan ¿Cómo no? Que no, que no, que no, mi hermano No, no, no Que no pasa nada Wey, ya le robaste los fans al wey Mira que... Es que... Está roida, por eso ya un poco, mi hermano ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? De nada, eh Que gordo Pejo Pejo, pejo arriba O pasa arriba Perro en medio Hachas en medio Sol abajo Sol abajo Perros arriba Perros arriba Copa en medio Y sol abajo Hachas en medio Hachas en medio De nada De nada Gracias ¿Está concentrado? Está aguitado que le dije cosas Por eso es que no le disparó, wey Prioridad el porro Yo no vi tus balas, wey, eh Si se viente el porro con las patas, wey Lo... 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 Le da vuelta con las patas Por eso Bueno, no puede ser que Tienes todavía dos ahí vivos ¿Ayudo? Ya lo maté Ya lo maté, no, ahorita dice Juna Si yo lo maté, wey Copas arriba Perro en medio Hachas... Abajo Solo abajo Ah, agarré un pinche Perros abajo, perros abajo Copa abajo Solo arriba Hachas en medio Una, wey, decidiste a cuál le vas a disparar ¿Qué Juna? ¿Qué Juna? ¿Qué Juna? ¿Qué Juna? Corre, pasa, 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 pasa Pásale, 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 pásale Pásale Wey, veo a Juna disparar en el medio, wey, donde me tocaba Una, wey Por andar intentando disparar a los dos, wey Que no te salió Agarré una, wey Agarré una pinche arma que nada, wey Gracias, Juna Gracias, Juna Entonces me lanzó, Juna Espérate, papi Yo vi que le disparaba al mío, luego entonces dije Ah, entonces le disparo al de Juna, wey Luego Juna empieza a disparar al del que era de él, wey Ya valió Ahí pase a un enemigo, wanted, wey Me distraje un segundo, wey Ya no, wey Ya no Es que cheque lo navajeaste Caray, wey No tengo navajas, wey Me han agilizado un putazo Eres tu lado Eres tu lado Bueno, ahí Juna lo mata Ahora que no reboten Adiós Bye Va a aparecer otra vez, no? No, creo que se murió Y no, luego lo mato Es... copas en medio Perro abajo Iba a disparar a los dos, wey Pero mejor dije En el En el H de arriba Solo en medio Copa arriba Perro hacia abajo Perro hacia abajo H en medio Eh, sol arriba Cuna Cuna Necesitaríamos cuatro Cuatro Con que llegue Cuna, Isidro O... El único que se les va a olvidar El único que se les va a olvidar El único que es... No van a poder agarrar es tres Ok? Así que se deciden entre ustedes Cuatro Los otros Los otros tres puertas La... Uno, dos y cuatro Literal el único Sí, ustedes cuatro ahí deciden Ahí pueden agarrar los puertas Agarra, 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 Orbe Tardaron mucho Una ¿Quién falta? ¿Quién falta? Y... Ay, Juna Creo que a lo mejor nos vamos a morir Skrdex Pido abajo en medio A ver, se reinicia el tiempo A ver... Abajo en medio Abajo... Agarro esta guante Te los dejo, wey No, no agarras, no agarras Ya van dos Tienen que llegar ustedes, eh Abajo en medio Híjole Sí Llegan, no den la excusa ¿Cómo se morí si Hidro, wey, si es titano, eh? No sé Yo me la podía pasar Ah, no puedo Ah, no puedo Ah, eternal, wey Yo cuando... No, en la tercera Les iban a faltar dos, wey Porque fuimos las que yo igual te agarramos, wey Sí, en la tercera les faltan dos, wey Pero de dos a tres, wey Eterna, lo hubieras agarrado en la segunda, wey Sí, o sea Tienen suficiente para agarrar Por eso les dijimos que les faltan las cuatro No tienen... Ustedes tenían las cuatro En... En... En la un... En la pre... También mansos No, pues no me puedo meter entre tus pelotas Porque no tienes... Este, ¿qué toca, wey? Que te sigues muriendo No, no buscamos ni una recompensa Nomás alguien la quería hacer, wey Primera vez ¿Qué es eso, wey? Tú síguenos Ya sabe, wey Ya sabe, wey O sea Pues que... Eh, ¿qué toca, wey? Eh... Eternal to the Royal Pulse, wey Baños, wey Eh, no toque ni una plataforma, wey ¿Qué plataforma? Las plataformas esas Donde están los símbolos Los bastones Los bastones No te prometo nada, eh Eh... Eh... Si quieres acabarlo rápido te recomiendo eso Ya, eh Ah, entonces no Ah, no, mentira, sí Ay, no, no sé ¿Dónde los andan matando? ¿Tú les enseñas, wanted? Uh-huh Mientras yo me adelanto Güey, no me acuerdo que camino Los enseñales tú Nah, ¿para qué yo? Yo aquí me quedo para revivirlos Pero enseñalos para... Espérate, espérate Si te falla, wey, cuenta que falla ¿De dónde, wey? Siiii Te dije, wey, fue yo Este, sigan a Eternal Otra vez lo hizo mal Ah, ya vi Va a llegar la parte de abajo, no, wey En la esquina hay un hueco Ay, oh, qué pedo Anda Eterna, mira Lo que vas a hacer En esto Vas a... Spamear X Hasta donde esté Eternal No, pero... La de Nelly ya se murió ¿Te lo revivas, eh? Ajá, sin... Spamear X, sin parar Desde corre Y nomás empieza a apretar la X, wey Y va hasta... Al nombre... Ve... Hasta donde está Isidro Ay, no entendí X Mira, nomás Ahí empiezo a correr Corre y luego X Corre y X Casi, casi Es... Que no manches Nosotros lo revivimos, wey Ah, entonces le presionó muchas veces a X Sí Sí Sí, muchas veces a X Corre y muchas veces a X Y ve... Ve, apunta hacia Juna Ve, apunta hacia Juna Ve, apunta hacia Juna, wey No, no, ya se murió Apunta hacia donde está Isidro ¿Hacia Isidro o hacia...? Ajá, hacia Isidro, hacia Isidro Hacia Isidro A ver A ver Corre No, desde el... Desde que estés aquí parada Desde aquí, desde Akira comienza a spamear Desde Akira Sakura, desde aquí ya comienza a spamear X Oye, Juan, enséñale, wey Para que más o menos vea cómo se ve Ahí está No... ändern Ahí va, eso está... ¡Salta, sualta, sualta! ¡Ahí tú! ¡Ya llegó! ¡No! ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡Ahí quédate, ahí quédate! Ahí quédate ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! Huey, sí te la enseña el camino, wey Ya podemos pasar, wey, nosotros Yo nada más me espero para hitarla Por si la cago otra vez ¿Se mató? Sí Sí, te mataste al propósito, ya sé No Eh, pero para dónde O sea, síguelo Uy ¿Viste? Lo bueno que me quedé Es un poquito más para la izquierda Es un poquito más para la izquierda, es allá Ahí está Ahí está, falta one, pam Pero falta una Digo, falta Isidro y Sakura Eh, no manches, no puedo Desde acá, Sakura Mira, Sakura Sakura, brinca desde aquí Brinca de aquí hasta ahí Sí puede Corre y brinca Ay, es que estoy chiquita Sí se puede Ahí está, ya no te quejes No manchen, hasta en videojuego estoy chiquita No, no me cayó Me cayó Bueno, me equivoco, eres aquí, güey ¿Verdad, guante? Sí, nada más te bajas ¿Es aquí, verdad? Nada más te un bate para la derecha, sí Es que baños casi no acabó No, ahí está, no, ahí está, no Esa no es la derecha, carnal A baños, güey Allá es, allá es este Perros Allá es perros y guante, güey Me voy, mensaje Es aquí, guante Porque no quiero cargar la zona, güey El chiste contigo, Isidro, es que aquí hay barrera Así que no me puedes tumbar Aunque quisieras Mira Mira, mira, mira Mira Para acá Vuelta en U, güey Vuelta en U Hola No entendí Sí, sí, sí Te dije, güey Se fue una vuelta en suerte en u, güey Se fue una vuelta en suerte en u, güey ¿A quién andas? Vas a brincar acá Al siguiente Nomás es como si ¿Te pasó? Llegó Aquí andamos Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Es por el lado largo, pero bueno Ahí voy Eternal Eternal Mándate, güey Ya llegó, ya llegó, ya llegó Pero se tomó el camino largo ¿Dónde está Eternal? Eternal, güey Siempre la cagas Pobrecito, no le hagan bullying No está acostumbrado Se lo merece Ah, ok También Es normal, ¿ves? Es ¿Es Sanagi o qué es Herlox? ¿Qué pedo se hace aquí? Ah, yo voy a usar el rey Waku, güey Ah, cierto Yo no soy Hunter Digo Warlock Yo voy a usar el rey Waku ¿Qué me pongo? ¿Qué andas? ¿Anarquía le hace daño a esas madres? Anarquía no No creo, no Eh Ponte armas para limpiar Y para hacer daño No sé qué armas tengas disponible La mayoría Entonces, ¿qué es el que se ponga? ¿Qué es Hunter? Ajá, Hunter ¿Cuál? Se pone un Celestial Ponte Celestial Colgando en Juan Nada más Que desurrella uno Español, güey Asegurado Ah, no sé Alcón Celestial Vámonos La exótica el consul Con pistolero De abajo No, pistolero no voy A ver, espérame No sirvo con pistolero, te aseguro No te preocupes No te preocupes De aquí Unos objetos Ya se me quitó el sueño No, es que No tengo buena puntería No importa No se mueven No se mueven las cosas No se mueven O sea, las cosas que vas a destruir Es que incluso así No tengo buena puntería No importa Este, ponte flecha ¿Qué te parece que se ponga flecha, güey? Ándale, eso sí No ayuda, la verdad Pero bueno Deja, güey Ya, flecha, güey Ponte flecha No le hagas caso a ellos, güey No le hagas caso al Hunter main Ok Sí, güey A ver, güey Tú dijiste que ya no eras Hunter main, güey ¿Cuándo dije eso? Ayer ¿Eh? ¿Ves? Hasta el Turner ya lo está confirmando, güey Que le gustaba Eh, una Explica, güey Desarrolla Huna ¿Hacia dónde me pongo a Ternal? Ya que me acuerdo Que una vez Huna dijo algo como Somos seis Ya, ya me acuerde Huna, güey Se fue al baño, ¿verdad, güey? No sé si te acuerdas Es que lo que dijo Huna una vez en chat De que Él Este Podría explicar todos los raids De Last Wish Para atrás Algo así Sí Y también Las También las Normales Las normales No me acuerdo Pero sí Esas son las que te acabo de decir Ah, ya se mató Yo lo maté, güey Lo peor es Ah, si cuenta Skidlex para tu raid De aquí Cállate Bueno Espectro ¿Cuál es ese? El Ghost, güey Yo también lo tengo, güey ¿Cuál es Skidlex? El de Leviathan El de aquí, güey Te lo uso No sé de qué hablas Hunan ¿Huna se fue, güey? No sé Ya están, ya están Estamos esperando Espera, pero hay que resetear Que Huna se murió varias veces Ya lo hemos revivido No, revive nada más Lo hacemos en una fase, mi hermano Eh, Huna Pero tienes que explicar, güey No, ¿qué pasó? Le toca a papi Papi, adelante, por favor Pero si quedaste de que De jardín para atrás Ibas a explicar tú, güey Lo tenemos grabado, güey Enséñamelo Pues tengo que buscar todos mis Todos los clips, güey Una dama o una niña No sé Papi, papi, vamos, hazlo No, no, sí, bueno, güey Gracias que íbamos a explicar, güey Mira, para explicarlo está rápido, Sakura Hueva Este... Hueva No, ven Dije, epa Epa, güey No, no, ven Mira Es que les vamos a entrar a nuestro lado, ¿ok? Ayúdala Lo ayudamos a nosotros Sakura, enfoca Cuánto es un ayudador, güey, eh Es raro verlo, eh Sí, ya me quiero ir Sakura, tú vas a estar aquí Ya, güey, espérame A la cuenta de tres Vas a hacer esto Sí, más Ya cuando estés aquí Vas a matar Sí No te salgas de este círculo A nada Cuando alguien venga O sea, yo Hacer relevo contigo Voy a decir que te vayas Tú vas a hacer esto Vas a correr de aquí Cuando alguien te venga a relevar Alguien va a venir a relevar ¿Dónde te vas? No, ya estoy explicando Vas a agarrar esta pelotita de aquí Ajá Y luego vas a correr para acá Y la vienes hacia allá Hace unas cosas que van a seguir No, 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 no ¿La agarras? No, ven Ven, vas a correr para acá ¿Punta? Para acá, vente para acá La agarras, nomás la vas a agarrar Y te vienes para el lado contrario De donde estabas Y te paras aquí Y sigues limpiando Ajá Y sigues haciendo lo mismo Luego alguien va a venir a ayudarte Y te regresas para en medio Agarras el orbe Y te vas para donde iniciaste ¿Me cuenta? ¿De qué? ¿Vas a estar Paypal o qué? ¿Me voy a Eternal? Ahí te vas para donde iniciaste Agarra el orbe Ya, ya me voy hacia allá Eso es todo Ah, ya Eso es todo lo que vas a hacer Ya cuando te llegamos para en medio Te vienes para en medio Y destruyes estas cosas Que van a estar en las esquinas Sí No importa Písala, güey No le hagas caso No importa, sí Písala No le hagas caso Es francés Ok Este, ponte tu posición, Sakura ¿Me pongo qué? En tu posición ¿En dónde? En tu posición Dime que te ibas a parar Ah, ya voy Espérenme Entonces, si tengo que limpiar Tengo que agarrar otra cosa Espérenme Ahí, ahí Quédate Hasta que encuentre Aguante Aguante, yo me voy En el medio, güey ¿Qué cosa? Ah, no me importa Lo vuelvo a matar dos veces, güey Sí, lo mato otra vez ¿Se te olvida quiénes somos? Pues por eso lo mato otra vez Lo mato las veces que sea, güey Nada más con que a ver no se mueva Uso mi super contra él, güey Sí, uso mi golden gun Como lo voy a hacer aquí A ver si aguanta el putazo A ver ¿Estás listo, Sakura? Espérate, ¿Sakura está listo? Sí Ahí está Ok Una Dos Tres ¡Una! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muévete! Salganse, salganse, salganse Salganse, Sakura Y vuelves a subirte ahí arriba Hasta que Ya que Huna Decidió no moverse No, no está bien Una Dos Tres ¿Cuál es el Que dices Eternal? Que no mates A los gordos, güey Hasta que salgan por completo Ok Según él Ya me voy, guantes No, no Ahí voy Sakura Espérame, espérame, espérame Ahora sí Ve al medio Agarra el orb Y te vas para arriba Uy, 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 uy Bueno, no sé de qué habla Y si Este Eternal lo maté Mientras que Estaba en el círculo Quédate parada en el círculo Acuérdate No te salgas del círculo Ah, güey, es que No, tengo miedo Oh, ya vi que Se reganó la vida, güey No, no sé Yo digo que El francés está mintiendo No, sí se reganó la vida, güey ¿Qué? ¿Quién viene por mí? Ahí voy, ahí voy No te preocupes Ahí voy Ya estoy Ya puedes irte Hacia en medio todos Todos en medio Ahí queda Sakura Ahí queda Sakura No te subas, eh No te subas, eh Tena Bueno Ah, mina hay Q Dios Puro choro, güey Igual a mí Pero Bueno, sí No toquen las plataformas Vamos a hacer lo mismo que ahorita Para que estés preparada, Sakura A spamear X Porque yo sinceramente Tengo que echar un porro Pero Las cosas que me están diciendo No, no Mi cerebro no lo guarda Era por aquí Iguanta Yo nomás te seguí, güey Pero La verdad que no No puedo aguantar el bullying ¿Quién te está haciendo bullying, güey? Finche francés Yo ron Nomás te están diciendo tus verdades, güey ¿De qué estáis hablando? Ándale, saco la Tú primero Mira, ahí bajó una Ya voy, ya voy, ya voy ¿Pero no? No, pero ya falló De un burro mal Ya la revivo, güey Trato de atinándole a lo azul A lo azulito No a la puerta A lo azulito A lo azulito A lo gris Ay, ahí cierra la cajería Ay, se salvó Ahí quédate, Sakura Perfecto Ok, nos faltó un Eternal Si se puede, si se puede Eternal dijo que no, güey Que está fumando un porno Ah, ok Puta madre Entonces Vámonos Sakura Ahora síguenos No creo que nos deje abrir la puerta Ya con Eternal acá Es que Eternal se mate, güey O si no, lo sacamos, güey Ah, sí, lo sacamos Pues sácalo ya Para que se esté uniendo No, no Sí, sácalo No, no, no Matándose y cuenta, güey La otra vez Huna lo estaba haciendo, güey Estaba viendo su directo, güey Huna estaba haciendo el glitch Mientras los otros estaban muertos, güey No, no tuvo ¿Por qué llegó, Huna? Huna, te fuiste al lugar incorrecto Huna, ese es Bueno Bueno, ni pedo, acabo ni nos escucha ¿Qué? ¿Por dónde? Por abajo, abajo Ah, sí, se me olvidó explicar Fuck Ah, ahí, ahí Ya viste su directo No, espera, yo te revimos Vamos a revivir No te revivas aquí Se va a morir Agáchate Agáchate, agáchate, agáchate Ya me agaché Porque hay una barrera de muerte Ah, caray Sí, la ves Eso es lo que pasó Qué drogo se murió Oye, Huna anda por el mal camino, güey Que sepa No, no, nunca se Sí Mira, Huna se metió al de las carreras Que no Bueno Muy mal Creo garse es malo Sí Pero no ¿Ya puedo correr? Ya Sí, nada más no brinques O sea, ¿desde cuándo podías pararte? Nada más no brinques Porque te pasa eso No, no, Huna Si nos harías el favor de matarte, por favor Digo, para no evitar tantos problemas Ya está abierto, güey Pero no sé si te dan el cofre Ya que vivía ahí Quieres ir a reward Quieres ir a donde Déjame ver Déjame ver Aquí Te recomiendo que te pongas cuchillas Sakura Ya lo traigo ¡Ah! No manchen Aquí me da miedo Ay, qué miedo Estás bien guapo Por eso, pero que quiere uno Que le da miedo No, 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 no seas así, ternal No le des Porro 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 que son así ¿Te importa? Sí En México hay una ley que dice que no las drogas No me han podías asistir lo que tienen aquí? No, 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 no something A ver, ¿y si estuvieras en Canadá, güey? ¿Y si estuvieras en Canadá? En Canadá todos fuman también, güey. Sí, pero por eso, pero... Ahí es legal, güey. Si estuvieras en Canadá, los cuantos hubieras fumado, güey. Desde el nacer, güey. Eterna... Ya no me des nada. Ya no me des nada. ¿Será que...? Ah, no. Ah, no, pues no sé. No, no, ya le dices miedo, güey. Mira, yo te digo la edad de Eterna, güey. Igual te sabes que Eterna tiene casi nuestra edad, güey. ¿Qué pasó? Eterna casi tiene nuestra edad, güey. Es mayor que nosotros por un año. Dos años. Sí, ya sé. Ah, no, no sabía. No sé por qué. Tiene 23, güey. Y ya se mira acabado, no mames. Gracias al porro. Eterna el 23 y pinche porro a los 13, güey. No mames. Tiene 10 años fumando porros. Ah, ok. Ah, me van a decir peor. Mejor hubieras comenzado con el porro primero. Oye, Juna tiene que explicar esto, güey. No te entiendo nada. Espérate, falta Juna, ¿no? Oye, Juna. Ocupamos que hables, güey. ¿Cuál va a ser tu perro? Sí. Aquí, Sakura. Eva. Eva. Este, Cronos. Está enfrente de ti, el hechicero enfrente de ti. Aquí, lo único que vas a hacer es, vas a agarrar unas, unos orbes, unos orbes que van a aparecer ahí abajo, aquí abajo de esa puerta. Y vas a seguir a ese cazador que está todo aguitado. Ese cazador, este, que está en el estandarte, güey. Ese no, ese es Isidro. Isidro siempre anda de malas, güey. Pero este anda de pésimas. Siempre lo vamos a estar siguiendo. Nunca, nunca, siempre vas a estar atrás de él. Nunca lo arrebases. Nunca lo empujes ni nada. Especialmente no lo empujes, eh, porque se aguita más. Digamos que aquí lo que vamos a hacer es, vamos a juntar unas flores. Espérate, Tana. ¡Cállate, pinche, Francisco! Aquí, en este encuentro, lo único que vamos a hacer, vamos a juntar unas flores. ¡Bómate a otro porro, güey! Y cuando juntemos una cantidad de flores, vamos a matar a unos perros. Y ya. Sí. Este, te voy a enseñar cuál va a ser tu perro. Este, aquí, cuando vayamos a hacer daño a los perros, aquí siempre va a estar a un uno. Este tú le vas a hacer daño. A este perro que va a aparecer más o menos por aquí. Le empieza a hacer daño. Y si ocupas ayuda, nomás, dinos que ocupas ayuda y vamos a ir a ayudarte a matarlo. Ya está. A ver. A ver, no entendí, a ver. De aquí van a salir unos perros. Ya le iniciaron, güey. Sí, era, ahorita. Ya le iniciaron, era. Nomás agárralos y no empujen. Nomás sigue al que está enfrente de nosotros. Isidro y Juna, ¿cuál lo es? Es que es la dos. Oye, no decimos los perros. Ah, no importa. Yo voy a tres, yo voy a tres. De la izquierda. Yo voy a árbol. De la derecha. Tengo frío. Este, Eternal, tú eres derecha uno, güey. ¿Qué? ¿Eternal? Disparale. Váyanse para atrás. ¿Dónde está el otro? Este, Isidro, ¿tú qué eres, güey? Izquierda dos, izquierda dos. Sí, ahí vamos. Isidro, ¿cuál es tú de este? ¿Tu perro? ¿Le tocó? Eh, Isidro siempre es dos. Ah, entonces tú eres tres. Sí, yo soy tres. Ayuda, Eternal, güey, porque no confío. ¿Qué pasó, güey? Eh, Juna, B, revivirlo, güey. Sí, me apagó el control. ¿Van a venir, Isidro, a dos o me aguantan? Eh, espérate que estamos. Estamos, güey, frente. Ya vamos, Juna, y el tam. ¡Michijona se nos fue, güey! Una de dispararle. Ya se cae también, Juna. No, es un wipe. No, así la hacemos de 12, güey. Y no tengo la buena granada, güey. No, tal vez no. Cuéntame, voy para allá. ¿Ya, por acá? Ya. Vale, hice la cola. ¿A qué? ¿A dónde voy? A matar a tu perro. ¿Cuál era mi perro? 12, güey. Ahí voy, ahí voy, Sakura. Ese es. Métete, Eternal. Vámonos. Ya maté al mío. Ya maté al de Sakura. También la ayudé a matarla. ¿Qué falta? ¿El Eternal? No, Eternal, lo maté con Eternal. ¿Se va a morir alguien, güey? El Isidro no sé qué le pasó. ¿Isidro? Bueno, no lo arriban, no lo arriban. No sé qué tiene. Sigue el de Isidro, el del 2. Sigue el 2, vénganse. ¿Pero el nomás queda el de Isidro? Creo. Pero lo que está. ¿Juna, matas al tuyo? No. No. ¿Lo matan al de Eternal, güey? ¿Al de Eternal lo matamos? Ah, no. Pero si está vivo. ¿Y ya qué? Ah, no, ya me voy a escapar. No te la regalaremos ahorita. I don't fear. ¿Qué? ¿Qué? Falta el derecha 1, güey. ¿Derecha 1? Ajá. ¿Quieres que no están ahorita? ¿Ya o...? Sí, matenlo. Aquí está el otro, el de cueva. Digo, el de 2. ¿Cuánto vida le queda, güey? Al de 2. Toda. Vamos al de 2, güey. Una, derecha 2, güey. A ver si lo hacemos de milagro. Todavía tenemos una mase, así que no... Eh, me llamo muriendo. Ah, no, sí, matenlo, 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 sí lo matamos. Ya murió. ¿O lo completamos? Lo completamos, güey. Sí, sí, güey, sí, güey. ¿Qué con eso? No, mal hecho. Creo que hasta agarró el tronfuerza. O era el challenge, ¿no? Sí, el challenge. Menos de 12. Menos... No, menos de 24, güey. No, menos de 24. Mira. Master y este de la espada. Oh, me tocó... Ojo, me tocó obra maestra del subfusil, güey. Lo voy a probar en competitivo, güey. ¿Cuál la de...? Mapjustice, güey. No, no lo digas, güey. Ya te lo que me ha hecho. A ver, tenemos que irnos por Niño de Fuegos y Relax. ¿Eh? Vamos a irnos por Niño de Fuego. Ah, por el Hombre de Fuego, dirás, güey. Hombre de Fuego... Es Juna, güey. En este caso, si Sakura se muere, sería Niña de Fuego ahora. Si Juna es Hombre de Fuego, Juan es Niño de Fuego. No, era Bodoque, güey. Ah, Bodoque, sí, disculpa. Bodoque. Un punto de Juan, güey, Juanes. Nunca lo van a agregar. Bueno, nunca lo había visto. Sabes que este es para... Eh, para solamente... Está clasificado para Niños, güey. No, este. Este de Teens, güey. Yo no pongo el emote de empujar un... Ya se murió Sakura. Niña de Fuego. Yo no voy a morir. Tiene que pasar cuando estén apagados o estén apagando. Ok, ya entendí. Este no se va a morir, güey. Ah, culo. Niño de Fuego. Eh, ¿Quién me empujó? Nadie. Está sola. Está sola. No te moriste otra vez. Eh, qué feo. Si te toca, pues quita el fuego y ya moriste. Sí. No, 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 vas a morir otra vez. No, no se apague todo. Cuando ves que el de delante se apaga, camina. Pasa. Pasa. Bien, miro. Pasa. Diego. Y pasa. Nomás queda Isidro, güey. Pero Isidro está... Es el lago. No se me hagan. No se que se fueron para allá. Es mi pregunta. Pero bueno. Véganse para acá. Para los ventiladores, güey. Yo no, yo no me estaba matándolos, güey. Bueno, muérete. No, no. Sí, sí me di cuenta, güey. Ah, se me olvidó de quitar. Aquí es donde se murió un chingo. Ah. Qué menso. Ahí le se va para atrás. Apague. Apáguelo. Quiero morir. No, creo que ya se van a morir. Ay, Dios. Ay, Dios. Este, Juno, desactívalo. No, yo no tengo. No son las mismas llaves. Mi ventilador no tiene llave, güey. Yo qué sé, pero no me estoy en la torre. Pero no te vas a morir, eh. Ah, a lo mejor hubieras llegado. Y ahora te vas a morir. Ah, no se llegaste. Qué loco, eh. Mucho francés. Pensaba que no hacías nada. La madre, me atoré. Mira, ¿dónde están todos? ¿Por qué? Porque, mijos, los mexicanos son bien mamones. ¿Quién se lleva divinidad? ¿Eternal? Chingón, güey. Sí, yo estoy confiado en mi daño en este... En este... Pósfer, así que... Yo no me puedo llevar divinidad. Yo me quedo afuera, si quieren. Tengo frío. Ah, si que lo has oído... No, no, yo... La verdad que yo prefiero quedarme yo con... Con Guanted, güey. Afuera. Y Sakura. Porque la verdad es que no tengo armas de larga distancia, güey. ¿Ah? Para hacer daño. Sí. Yo uso, güey, digo. No, pero... No tengo armas de larga distancia para matar a los... Ay, no tengo miedo. No, manchen, ya son las 10. Temprano. Yo me duermo hasta las 2. Yo soy bien. Ustedes es temprano para mí, ya es tarde. Si tienes estas armas, tú no es... Pero ¿qué era son, güey? Ay, son las 8, temprano. Oye, Juna, es... Para Eterna, es para ti, güey. Picheterna, son como las... Soy amiguita, güey. Esa arma es irdex. Esta es over rifle. Esta es over rifle, está bueno. ¿Ya se va? No, dice, ya voy. Ah. Palabra, nomás tenemos una chance. ¿Pueden sacar a Isidro, no? No, ahí viene, güey. Déjalo. Juna, güey, ¿puedes explicar esto tú rápidamente, güey? ¿A que entiendes? Hala madre, sí, habla como yo. No puedo decir que estoy enamorado porque todavía no sé cómo... Ah, loco. No, ¿por qué? ¿Por qué eso digo? No, y porque a Guante le gustan las mayores, güey. Sí, también. Ah, bueno, déjenme decirles que... Híjole. No, a la abuela. ¿Y qué, Isidro? Tengo a decirles que... A la mamá de la profesora. ¿Cómo decirnos que...? ¿Cómo decirles...? Eh, chingan, hasta a su reputísima madre, si no me van a escuchar. A ver, dinos, güey. Tengo 13 años, güey. Oye, ¿qué hay, Isidro? ¿Quedes quitar, güey? Sí, es por los ventiladores, güey. Nada más lo que necesitas... ¿Por qué quieres mi cuenta, güey? Mira, creo que todos los... Todos los que están aquí en la party, excepto tú y Sakura, tienen absolutamente todo en el juego. ¿Qué cosa? O sea, todo lo que sea exótico en este juego lo tenemos. Sí. Eso no es exótico, güey. No es exótico. Yo tengo mil voces. Tengo mil voces. Sí, yo tengo mil voces, mil voces, mil voces, mil voces. Son cuatro nada más. Tengo 13 de 140. ¿Cuáles es todo? ¿Te mando un screenshot de todas mis exóticas? Porque, pues, te voy a mandar todo. Ay, espérate, güey. Que tengo yo engramas exóticos guardados para que ya me salgan las nuevas, güey. Siguiente temporada. Yo soy gay, así que yo siempre las abro porque me vale madre. Ay, yo también. ¿Eres gay? No. Ah, ok. Me sacaste de onda. Oye, güey, ¿qué le pasó a tu ex-ex, güey? ¿Yo no te he hablado? Ex-ex. La Riven, no, hasta se cambió el nombre en Facebook, güey. Pero todavía todavía se mira bien buena, güey. Sí. Imagínate tú, internando, una mujer de 27 años, güey. Góthica con este tamaño grande en los lugares que se debe. Dime. Dime. Ya la contaste, güey. Ah, no, sí la contaste. Sí, ya la contaste. Que te engañó. Ey, yo no sé el chisme. Pásenlo. Bueno, no le cuento. A ver. No le cuento el chisme. Espérate, espérate, déjame decir algo, déjame decir algo, déjame decir algo. Paré de ir al psicólogo y comencé a ir a tu casa. Eh, güey, acérquense a la puerta, güey. Juna, muévete. Ya sé, estoy acercando a Juna. Voy, voy. No mames, pinche Juna ni se mueve. Y más cuando está en esa poste, güey. Y más cuando está en esa poste. Está bien acérquense a la puerta, güey. Vémoslo y ven por ahí que la chingada. Ahí está ya. ¿Cómo va a estar aquí la repartición? ¿Quién te va a dar complicada? Yo voy a estar en Calaveras. No, te vas a ir a... Te vas a ir aquí, aquí, Guantel, güey. Ah, ok. No me quedo en el centro. Conmigo. Yo digo que Eternal, Isidro y Juna, Calaveras. Y los otros tres aquí, en el trono, güey. Ya está. Voy de derecha. ¿Y a dónde? Oye, Isidro, si no te enojas, que yo me vaya con ellos a Calaveras. Sakura. Es que tú eres mejor, güey. En esto, güey. Sakura, ¿ya te quipaste las armas? ¿Te dijeron? Ya. ¿Y yo dónde? Mira, bueno, Juna, explícales, güey. ¿Ya te quipaste las armas, Sakura? ¿Qué armas? ¿No las has dicho, güey? ¿Ni siquiera las has dicho, güey? No, tú eres el encargado. No, yo no soy, güey. Tú eres el anfitión de... ¿Necesitas esto? Dime, por favor, aguante la palabra, güey. ¿El pinche patrocinador? Ese, güey. Él es patrocinador de esta red, güey. Tú tienes que explicar, güey. Nosotros no. Nosotros somos los... Yo nada más soy invitado como este... Como... Como este... Los invitados especiales, güey. Sí, sí, sí. Era... Me tenía que poner... Oh, corazón frío. Lente de Prometeo, ¿verdad? A la madre. Ese es año uno, güey. Bueno, sí, sí. Póntela. Póntela, póntela, póntela. Póntela, sí funciona. Bueno, ya me puse... Corazón frío. ¿Qué pasó? ¿Cuál otra? ¿Garn out the litter? Of the fire. Ponte lo que tengas para limpiar. No te entendí nada. Tiene un lanza granada de 150 con granada de picos. A ver, ok. Ponte lo que tengas para limpiar, Sakura. Tengo... Yo te acompaño, Eternal, por atrás. Ay. A ver. A ver. ¿Cómo se encontrarán? A ver. Ah, sí. Las armas. Necesitarías... Vamos a ver. Así estás bien. Vámonos. Vale, ok. Te vas a quedar aquí, Sakura, con este Vex y con Most Wanted. Van a limpiar en esta área, ¿vale? Cuando tengan que dispararle al jefe, ellos te van a decir, le disparas al jefe, lo van a dejar tocado. No lo van a... no le van a quitar el escudo. Ya cuando te digan, ahora sí, ya le bajan toda la sangre. Pero, o sea, nada más empiezo a limpiar aquí y ya. Y tú vas a limpiar. Cuando lleguemos los que estamos en otra dimensión, en la primera plataforma donde nos vamos a subir a hacerle daño al jefe es en esta donde estoy. Te habla Juna, en solar, ¿vale? Voy. Ok. Este es un... Aquí vamos a empezar a hacerle el primer daño. Cuando te digamos, te subes y empiezas a dispararle con tu corazón frío al jefe. Cuando te digamos, vámonos a la otra plataforma, vamos a pasar a la que está abajo, que es Perros. ¿Vale? Igual, empiezas a hacer daño al jefe. Cuando te digamos, vámonos a la otra plataforma, brincamos acá a Hachas, que estaba a la izquierda. ¿Vale? Lo mismo. Y cuando te digamos, nos venimos a la última plataforma, que es Copa. Igual, ¿vale? Sí. Yo espero que lo matemos en la segunda o tercera plataforma. Espérame, espérame, espérame. Eh, Guante, dile, Juna, explícale, güey, cuando estemos en otra dimensión, ¿qué orbe agarrar? ¿A quién? A Sakura. Ok, ahorita vamos a limpiar Sakura. Y nos va a teletransportar a todos, a todos, a la otra dimensión, ¿vale? Ahí va a haber tres orbes, ¿vale? ¿Quién me está hablando? Una, Puyán. ¿Vale? Va a haber tres orbes de color blanco, tú vas a agarrar el de en medio, ¿ok? Sí. Cuando agarras ese orbe, te vuelve a teletransportar a esta zona de aquí, que es donde tú vas a estar con este Vex y con este Mosguante, ¿vale? Y ya haces todo lo que te comenté, limpias aquí, sigues sus instrucciones, y ya nada más cuando sea fase de daño, ya sabes en qué plataforma, donde está ahorita Vex, ¿vale? De sol a perros, de perros a hachas y de hachas a copa. Vale, pues ya está. Cuente tu izquierda o derecha, güey. No, no importa, güey. Pues dime, güey, porque luego no quiero que... Derecha, güey. Porque, pues... Me dan comienzón. ¿Ya están todos? Juna, ¿estás listo? Vámonos. No, Isidro no estaba listo, güey. Sí, está bien, así está bien. Divinidad. Está bien, quédate con la Divinidad. Lígatela, viejo. Corazón frío, desafortunadamente, no. ¿Qué, qué? No sé. ¿Daste Isidro, mi hermano? No. No. Corazón frío, nada más es un láser. Divinidad es una hermosura. Si no, güey, vas a comparar corazón frío con Divinidad, por favor. ¿Quién te dijo esa pendejada, güey? No, no. Fueron tus amiguitos, ¿verdad, güey? Los que nos dejaste, ¿verdad? Los que nos dejaste. Sí, güey, fueron ellos. Saca la coja, güey. Y se parece igual a la Divinidad y... No, Eterna, no les hagas caso. Sakura, ¿qué orbe vas a agarrar ahorita que nos pasan allá? El medio. Ok, perfecto. Yo voy a izquierda. Derecho. Ah, eso es lo que me estabas diciendo. Ah, pinche idiota. Porque dije, güey, si vamos a agarrar el mismo, no mames el chiche guante. Símbolos. Qué pendejo. Vamos a chavar. Mata desde allá, nada más. Es lo único. Espera, ¿qué dije él? Hacha. Hacha, es Hacha. Es Copa, güey. No. Es Copa. Es Copa. Copa, güey. Qué madre, güey. Ay. Estábamos hablando, se me olvidó. Copa. Es Hacha. Hachas. Ustedes. Sol. Es Perro, guante. Perro. Hay uno atrás, ¿lo puedes ver de ahí, Isidro? Avisan. Ah, no, ahora sí, avisan. Copa. Hacha. Hacha. Ya se murió uno. No, mames, nos va a botar. Ah, no, no. Vámonos a la izquierda a hacer daño ahorita, hijo. Ah, ya. Guante, ¿tú le tiras el escudo? O yo. O tú. O yo. O se abuso. Vamos a matar a todos. Vámonos a la izquierda. Vámonos a la izquierda. Vámonos a la izquierda. Vámonos al fondo, ¿no, güey? ¿O qué pedo? No, yo que me quedo aquí abajo. Cámbiala, cámbiala, cámbiala. Yo pongo a la baja. Lo que necesito es vida. No, nadie se puso la de esta baja, güey. Tan rápido. Aquí está bien, Skirlox, aquí. No le dispares, Sakura. Yo le disparo. No, dispare, Skirlox. Ok, güey. Yo te quería ayudar, güey. Como buen amigo. Es normal que nos estemos muriendo. Sí. Ven, aquí tengo un pozo. Aquí tengo una grieta. Acá atrás. Me dijeron que no. ¿Cuántos pusieron? Una, Isidro. Creo que debería de ser como 80. Se hicieron bien. ¿Ya están listos o no, güey? No, no se suban todavía. No se suban. ¿Ya? Llegan. A ver, sale. Vamos, 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 vamos. A la madre. Deben ir, por favor. O medio millón, güey, por bala. Aquí lo matamos. Esperense, quédense aquí. Sí, me viene, me viene. Espérense, espérense. Carguen la Izanagi. Vámonos al siguiente. Vámonos al siguiente, perro. No hay... Bueno, voy a poner grieta con normal y corriente, güey. Ya. Hubieran matado en una pase, güey. Si hubieran tenido los colores. Creo que si la adivinero hubiera disparado más temprano, pero no sé. Es que sí, mis primeras seis Wendigo Shots no contaron. No hay pedo. Yo no, yo, mi... No madre, ya la acabamos, güey. O sea, lo que tarda más en este rey, lo malo, es la explicación. Calus. Fue bueno verte otra vez, güey. Por un ratito nada más. Quería visitarte más, güey, pero por tu gracia eres muy débil hoy en día, güey. Oigan, hay que matarnos, quiero ver mi daño. A ver, güey. Las primeras seis balas fueron medio millón para mí, güey. También no me contaron. Disanagi, güey. Pero yo no tenía Wendigo, yo tenía este... 21 deleting. Un tiro de granada, eh. A ver si le pego al cofre. Nah, no le pego. Esa es la persona, güey. Ah, no pasé. Yo le pego, güey, chequense. Ahí está, güey. Unas botas. Estás feo, carnal, eh. Estás feo. Estás feo, bro. ¿Estás o qué? ¿Espira? No. Jardín. ¿No? Ah, jardín. A la madre. ¿Jardín no, Isidro? ¿Alguien quiere corona? Jardín... Mira, Santiago quiere corona. Pero no, güey, corona ya le hicimos todas las veces, güey. Pero tiene checkpoint, o sea, en la mani... Ahí está, ya somos cinco. Pero... No, nada. Yo ya me retiro. Luego te mandamos el Paypal. ¿Ya está el Sakura? Sí. ¿Dónde es? Son cinco pesos la carriada, pero... O sea, por minuto. Siguiente. Sí, porque si no termino en la cárcel quitándole dinero... Lo dice Vincenzo. A mí, depositamelo de Eternal, por favor. Sí, me importa. Nada, que tengas un buen día. El administrador francés a Eternal para que haga reclute en Francia. Sí. ¿Estás bien guapo, güey? ¿Quieren hacer Spiro? ¿Podemos hacer corona por el rover, pobrecito? O el cangrejo, no sé cómo se llama. A ver, pero yo quiero ser jardín. Sí, pero él ya tiene el checkpoint del jefe. Nada más es de matar al jefe. Pero quieres matarlo tres veces, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eternal, te hablan, güey. ¿Te hablan, güey? El tuyo es el 33-641, ¿no? ¿Cómo te va a agregar, güey? Que tu número es el teléfono, güey. A ver, yo te digo Eternal, ¿eh? Sakura, termina en 69-06. Ese es el de Huna, güey. El chido quiere Spiro. Ese termina, yo no, es el de Huna, güey. Márcale en unos cinco años. Bueno, yo ya me voy. Adiós. Adiós. A ver, espérame. Me tardó bastante la esposa. Hubo un chiste antes, tú, Eternal, te voy a decirle. Una vez hubo un pinche Joto y estaba viendo el cielo. Alguien le va y le pregunta, oye, ¿por qué andas viendo el cielo? Y le dice, porque quiero que llueva. Y el otro, güey, le pregunta, ¿para qué quieres que llueva? Porque quiero ver gotas. Oye, Eternal. Oye, Eternal, te voy a decir algo, güey. Pero serio, güey. Dime cuándo, cuándo te visiten la cárcel, güey. ¿La cárcel? ¿Cuándo quieres que te visiten la cárcel? ¿Cuándo quieres que te visiten la cárcel? Bueno, Isidro, ya puedes hablar, güey. Esto fue Sakura. ¿Qué se va a hacer? Uno quiere expira, otro quiere corona. Por final, pero quiere ser corona tres veces, güey. Yo no quiero ser corona tres veces. A ver, vamos a expirar a preguntar. ¿Cuántas veces tenemos ocho o dos veces, no, mi hermano, en la semana? Sí, pero Santiago, el cangrejo. No, Santiago no es cangrejo, güey. Santiago es el TMD Blood, güey. Ah. ¿El triple X? No, el Blood este, el... El TMD Blood, güey. El TPM, el TPM. El TPM, güey. El TPM Blood. El tu puta madre Blood. Creo que eso... Para eso lo puso, creo. No, no, no se me ocurre otra... Por eso, pero se puso TPM. O sea, ¿qué más podría significar? Tu puta madre. Ah, entonces se me conectó el pinche gato. Sí, güey. El gato. Ya sé que eso es lo que me da. ¿El Lasky era... ¿Ella? Es Sakura, güey. Ella la va a agregar guantes. Bueno, güey. Dime cuándo quieres que te exista también en la cárcel, güey. Este... Pues ya, señores. La que quieran, danse en plantilla para ver quién se apunta. O ya nada más que hablamos a los que están ahí. Mira, yo... Bueno. Podemos hacer... O sacar... Ayudarles a sacar... A farmear tarraba. O ayudar a alguien a sacar divinidad, güey. El pedo es tres veces. O a sacar a alguien a ayudar a sacar divinidad, güey. En jardín. Tenemos a... A... Mi último deseo, pues... Ya lo hiciste tres veces, ¿verdad, Eternal? Ok. Ah, sí. Pero lo tenemos que hacer desde el principio. ¿Yo? ¿Qué ustedes? Ah, sí. El deseo. Bueno, haces el logro, ya. ¿Logre? ¿Qué? He dicho logre, güey. Hay que enseñarle cómo pronunciar la R. Ponte un... Mmm... Miren, imagínate, Eternal, que tienes... Un poquito de mecos abajo de la lengua. Le iba a... Iba a decir, ponte un P, güey. En la boca, güey. Y... No importa. Así te... Sí, como quiera. Sí, ¿entendáis, carnalais? Sí, es cierto, güey. Habla... Habla más... Habla más español, güey. No, mejor quédate con tu acento francés, mamalón, güey. El chile te violó, Eternal, eh. Te violó. No, hombre. ¿Cuáles huevos? Te voy a agarrar el pito. Ah, bueno. ¿Tú quién eres? Isidro, güey. Ah, entonces, ¿qué se va a armar? ¿De que decida el líder? Que decida el líder, güey. Menos de que se desconecte, güey. Esa no... Esa no cuenta, Isidro, eh. Esa no es aceptable. ¡Guau, no un voto! Ah, sí, pero a mí me lo dio en Master. A ver. Ajá. De las estrellas, güey. Está rápido. Y además, en normal. ¿Quieren hacer Spiro de las estrellas? Yo llevo rato en no hacerlo y me gustaría. Eternal, ¿quién...? Es fácil, está fácil. Súper fácil. Oh. Yo explico. Yo me ofrezco a explicar. Yo me ofrezco... Yo me ofrezco... No, pero te da la satisfacción. ¿Se escuchan bien Eternal, mi hermano? Sí, perfectamente, güey. Se me escucha cortado, cabrón. Habrá Eternal, habla, hijo. Creo que no me haces tú. Tienes que salir y matar. Déjame... Déjame salgo, déjame salgo. Déjame, déjame salgo. Déjame, déjame salgo, ¿qué sirve? Hola, guapo. Te quiero chupar el caracoiz. Ay, cabrón. Ok. Entonces, vamos a hacer este Leviathan. Digo, este Leviathan Spiro de las Estrellas. Así es el nombre completo, güey. Sí, también le pedo. ¿Isidro quiere hacerlo o no? Es normal o hace rápido eso, sí. Y bueno, nos llevamos todos bobina de Radcliffe y... Que sigue con su bobina de War... Güey. Que no, güey. Con su bobina, ¿qué haces hacerle eso? Warcraft Coil, güey. Que quiere hacerle daño a todos con la Warcraft, güey. Coil. No, no, no. Una de las minasas la tengo. Ay, una divinidad. Pero, que porque... Supuestamente de una bala lo mató, güey, ¿eh? Nah, de una bala, güey. Dos. De nada. Por dos cargas. De nada. Que no se mame. Yo, dice... Güey, dice... Tenía todavía me sobraban tres balas cuando lo matamos, güey. Pues, güey, me quedé como... Pero si no más puede tener cinco. Pues, sí, nomás le di dos, güey. ¿Qué tal? Entonces, quiere hacer... Respira, ya que es su primera, ¿ves? ¿Corona no lo has acabado? Pero si una vez la acabaste con nosotras, güey. ¿Y dijiste que agarras esta tarabá? ¿Qué es tu tarabá, güey? Pero, ¿para qué la quieres, güey? No sirve, tiene reclusa. Sí. Es eso. ¿Vos qué quieren hacer, güey? Agarras la de la cabeza. ¡Chuy! Ya sé que estás viendo todavía live. Este... Cortado, ahora yo lo escucho cortado también. Sí, yo también te escucho. Funa cortado, güey. Es que yo escucho así, eternal, güey. No, déjame volver a salir. No te entendimos, güey. Pero dice que estuvo bueno, güey. Funa, tienes mala conexión, güey. Me vente a todo un raid, güey, acostado, güey. Estoy orgulloso. ¿Sí? ¿No sabes cómo sacarla? ¿Dónde está? Ah, gra. Te voy a enseñar un truquito, güey. Te voy a enseñar un truquito. Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. Güey. Sí, 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 pero mira, mira, mira. Quítate, quítate, quítate. Ah, fuck, me caí. Esta es la más grande, ¿no? Aguanteme. Sí, 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 sí. Ahí voy. ¡Pau! Y... Hay que acercarla para allá. Para poder hacer ese truco otra vez. Para allá. Este cabrón no nos deja. Este cabrón no nos está dejando. Ahí está, de ahí le puedo pegar. A ver... Quiero atepando la... El líder, mi hermano, la vintan. ¿Qué qué te acabo? ¿Qué qué quiere hacer con el balón este cabrón? ¿Qué qué? Hay que destruir la mejor para que comiences desde el principio. No, tú no. Los franceses no comen, güey. No, 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 no. Vamos a este mal. Pero sin porros, güey. Sí, voy a comerme un sándwich con un lado. Un porro de porro. Un porro asado, güey. Imagínate. Un porro asado. No sé si le dicen a mi tío el porro. Pero también porque fumo un chingos. Eso sí, porque es un pinche enanito. Oye, Eternal. Ya se fue a hacer porros, güey. Oye, el Hunna tardó como... Tres horas en aventarse una ensalada, güey. Es que no sabe cocinar el vato. No sabe cómo agarrar vegetales y ponerlos en un plato. ¿Dónde lo mandé? Güey, ¿dónde está el balón, güey? Lo mandé por acá de la chingada. Es que los likes del balón están hasta por acá arriba. Ni se mira. Ahorita va a caer. Güey, ¿qué le dice el balón, güey? ¿Ya no está? Desapareció el balón. Desapareció. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decidimos, pues? ¿Qué quieres hacer? Estamos esperando tu opinión, güey. ¿Tú eres el líder? ¿Quieres hacer Spira? ¿O quieres ser Corona? Que todos quieren eso, güey. Spira, Corona. No, creo que nada más es sonorita conectado. Oh, oye, guántate. Aquí me dice algo de investigar, güey. ¿Dónde? Te ando buscando, te ando buscando, te ando buscando. ¿Bajo de ti? Bajo de mí. ¡Pendejo! ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? Ah. Sí. Y seríamos ya los seis. Espérame, Spira, es mejor matarme. Oh. Si es Spira, sería Chuyo. Perdió el balón, güey. A ver. Eternal quiere hacer Corona también, güey. Porque dice que no lo ha acabado, güey. Tampoco no he hecho Spira, así que es lo mismo. Ah, no me lo sé, Spira. ¿Dónde estabas, güey? Mira, súbete. Güey, ¿por qué me dices abajo, güey? Porque estoy, estaba abajo. Ya, entonces, este, ¿cuál hacemos, viejo? Estaba abajo. Ah, aquí. Ah, los Rally Factions. Discuna, güey. Oye, guantes, me atoré. Voy a decirle que ese balón no desaparecí, güey. Ya no cayó del cielo. Ahorita cae, güey. Tenía ahí, güey. Tenía hecho respawn. Ahorita cae, pero no sé. Me tronaron los... Ah, ¿qué vamos a hacer, Jun, entonces? Espira. Espira. ¡Chuy! ¡Chuyito! Tenemos que aprovechar este pinche fin de semana que no explico. Que explique papi. Ah, caray, ¿cómo quedamos aquí en este fin de semana? Pues, explíqueme. Si quieren, ¿a dónde estábamos arros? Yo ofrezco explicar. Inspira. No hay problema. Lo espero menos, papi. Eso es todo. No sé. Espira, mi hermano. Espira, vamos a traernos aquí en falta de ahí. El Chuyo, ¿no? Welcome, player. ¿Chuyo no lo ha hecho entonces antes? No sé. Pues, no sé. ¿En la página no sale, mi hermano? No sé, Isidro checa. Porque últimamente estaba checando. El Trissian, ¿quién es? No es Chuyo, güey, ¿verdad? No. Chuyo lo tiene como Chuyo. El 3X, ¿así se llama? También a Espira, ¿no? Bueno, es Y3X. Y3XB3XNG, güey. Yo le digo Youngblood, güey. Pues, qué pinche nombre me has curado. Aquí nos estamos, señores. Yo le digo Saumonfum, güey. Yo le digo Cochino. Esta pinche Chuyo, güey. Chuyo. No, yo ir a mierda antes que editaron al regreso y Chuyo, entra. No pongan bandera. Pongan bandera, güey. Ay, pinche, es que bello X, güey. Te la voy a chupar. Me gusta como me haces caso. Yyy, qué feo. ¿Para irse a donde? Yo voy a poner pinche Chuyo en corto. Invítalo al chingón. Ah, la cagué. Hace mucho que no. No llega. Yo voy a poner pinche, güey. Y yo voy a poner pinche Chuyo. Ah, ¿qué fue a comer, man? Oye, güey, Wanter, ¿por qué pusiste uno, güey? Wanter Wanter, ¿por qué pusiste uno, güey? ¿Por qué pusiste uno? Ya teníamos uno, güey No, ya no, ya no Ahora ya está a punto uno, güey Sí, es el tristian, por eso te pregunté ¿Por qué te dijimos que no? No sabía Ah, ya sé Ah, es barrera Pues ya llegó Chuyo, ya está aquí ¿Puedes live streaming este Alex? Sí Ok Ah, es barrera también Bueno, yo me voy a tratar de subir con el balón como antes Y mi cuerpo quedó ahí Ah, chingón Joder, carajo No, no te salió bien, no No, no me acuerdo cómo se dice El asiento En el asiento Chuyo 69, alias el chingón, güey Sí, así le puso ahorita la manda mensaje a Chuyin 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 ¿Esta ya la hiciste, Chuyo? ¿Ya hiciste esta red? Ah, entonces como te la debe Juna, Juna va a explicar, güey No, aquí voy a explicar papi, me voy en Chuyo Sí, sí, ya me acordé cuando dice No, verdad, Chuyo, ¿a quién quieres que explique? Wanted, que apenas sabe español, güey ¿O el maestro Juna, güey? No, pero mira, Chuyo Él decida, güey, es su rey, güey Nos vamos a estar cagando de la risa, mi hermano Entonces va a ser divertido ¿Pero qué prefieres? ¿Alguien serio? ¿Con su voz sexy, güey? ¿Qué falta? ¿Aquí este pinche Eternal se fue a comer, no? Sí, te dije Va a ser un plato Ay, carajo Eternal, ¿listo para hacer corona de las espiras, güey? Es nueva, güey Con la niña, con la niña Niña, güey Es niña, es niña Tanto, güey, que lo voy a Lo vamos a ir a visitar en la cárcel, güey Sí, qué feos son, eh No dejan hablar de Eternal ¿Continúe Eternal? Bueno, este Ya, déjalo, güey Luego se va a gustar Ya, dejen que hable Eternal No sean cabrones Sabia mota A ver, tacos Dime tacos en francés Tacos Espera Tacos ¿Cómo se dice? ¿Puedes saltar, no? Su puta madre Qué nombre No, hombre, se escucha bien pinche Maricón Los tacos, güey Vamos a darle, señores Sí, pero Pito no se come, güey Al menos que eres Eternal ¿Qué estás comiendo? ¿Pito? ¿Pitón? ¿Pitón? Diferente, güey Champiñón ¿Es lo que estás comiendo? Ay, me vengo en tu cara Ya, güey Está comiendo porros con champiñones, güey Sí, porros con champiñones Vámonos Bueno, pues Tienen que explicar, güey Ah, sí Sí, sí, es cierto Eternal Y Chuyo Limpia el mío, hermano Eternal, ven pa' acá Tú vas a ponerte acá Si me necesitas pelotita Que tengo en mi mano Eternal Pero él va a limpiar, güey Sí, por eso Pero lo voy a explicar Como quiera Para que se acepa Chuyo, ven Aquí con Kronos Necesito enseñarte No, nomás defiende este lado Y ya, güey No le hagas caso Ok, mira Tú vas a defender Este lado, este lado, eh Aparecen enemigos De estas dos puertas Y de las otras Y de las puertas de allá, güey Y ya Es lo único que tienes que hacer Defendérselas y ya Ah, y digamos Que va a salir una pelota aquí Y que Ajá Lo tienes que pasar O a mí O a Isidro Uno de los dos Yo voy a estar acá Y Isidro Va a salir del otro lado Sí, güey ¿Y tú crees? Güey Me dan ganas De ponerme La mil voces, güey Eh Board 2 Eternal Eternal Tuve sacárgala Del bot Y de las colecciones Nada más Para que salga allá abajo Most wanted is acquired Mil voces Pinche mentiroso, güey Oye, Eternal Eternal Está llorando No sé, espérate Ya Wanted, ya estás Wanted en tu posición Faltas tú, güey Ah, mi Eternal Está comiendo Pero bueno, no lo necesitamos Dale, ya estoy listo Que no te maten, güey Sí, pero no me puedo No me tengo que parar Dame Chuyo, agarra el orbe Y pásaselo a Isidro A Isidro Sí Ya le lo voy a ganar Te veo, carnal Isidro, que ahorita Se lo pase a ti Otra vez O a mí A él A tú, Skirdex A ti, Skirdex Adiós, carnal Madre, no, güey Yo me encargo, güey Isidro Sí, Isidro Dale A mí Ok, dale Dale, tírala La madre No la agarró Kona Dale, papi Bex Isidro Ahí va, Isidro Espero no fallar Oh, no, pues Coño, no, malón No, ya sé Este, Chuyo Te voy a dejar aquí Un pozo, güey Dale Dale Una A ti Ahí voy para allá, joven Ahí va, Isidro Por lo visto Ah, no Ya la voy a Ya la voy a mandar Este, Chuyo Esta va a salir Otra y se la pasa A Isidro A Isidro Ya me acordé Que en esta Incursión, güey Nunca arreglaron El problema del audio No, pues se cortó Chuyo, me anda comiendo bien a gusto El cabrón Huna Dale Chuyo, papi Vex Isidro Isidro Me pase ¿Me pase? ¿En serio? Ah ¿Qué es que me había pasado, güey? Ya la tenía bien calculada Según yo, sí, pues sí Ya está Se la pasa aquí en Ajuno Chuyo, a mí Amos Wanted Amos Wanted, Chuyo No, pase Que se la pase a Isidro Isidro, te la pasa a ti, güey Ok, vale Vamos a ponerle Isidro, Isidro Ok No pensaba que te ibas a subir otra vez, güey Chuyo, no Guántate, apúrale Sí, ahí voy, ahí voy ¡Huna! Ven, Huna A ti Prenda roja, esta chingadera ¡Huna! Ya subió, ya subió Me la debe haber tirado a mí directo Isidro en vez de subirse ¡Huna! Bye, 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 bye Sabor No necesitaba sabor Salsa Y ponerle salsa Isidro 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 Se la pase Rebota Wey, odio que me pongan la cámara en rojo, güey Que no la tiras bien Pero si fue tu culpa Isidro, no se tenía que subir Pues no se subió Sí se subió No Sí, güey, no sé de qué hablas ¡Huna! Vex, va Rápido, que me están Por favor, que me toca a mí aventarla Yey Sí Acabado, primer encuentro ¡Bravo! Vex, va Si no es en heroico, güey No es en heroica, ven Tres si, hand six, lumen Oye papi, aquí no te sabes glitches en este pinche Spearman hermano, si pero todos son con Warlock, Warlock es OP en saltos así que Warlock son los únicos que pueden hacerlo, como hay una forma de acabar este encuentro sin agarrar la pelota, pero Warlock es el único que puede hacerlo. Por la parte trasera wey, pues no se, tal vez el del Carlos wey. Juna por favor, Juna por favor, Juna por favor, gracias Hidro, si me equivoco, esta aquí, era aquí wey, o donde era wey, ya la agarro, aguante agárrala. La wey, ah no, yo la agarro entonces Skrillex? Chiff, Sub Jet Guanyard laughs ¡Ya esta! Yo, dijo.. Un rollo, por favor. Mijdame la agarro, vamos. Pásalo, anxi!! Kobe!! Kobe, Kobe, how Madonna. ¿La aventaste vey? Ya? Si, ya madres le hayat negó la fuerza. N Union, si le inventas el defensorرro. Si, por eso lo dije Kobe Avientame el Kobe Espérate, no hay nadie en allá, ¿a quién se lo voy a tirar? Eternal Que chueco, eh Pinta de pinche mano chueca que te carga el cardinal, güey Ahí va Chuyo y Juna y Isidro Pinta de pinche mano chueca, güey Nomás lo estoy diciendo para mientras que ellos esperan El de avio, sí, el avio es algo que este rey es muy famoso Esa sí es perfecta A ver Ah, no ¿Viste? Y Isidro la agarró de pinche suerte, güey Le atiné, güey, no es de suerte, le atiné No Juna no estaba listo Se salvó, güey Ah, Isidro, entonces tú la agarra, ¿qué? No hay salsa De Sos Echale salsita, papá No hay Sos, Isidro, no hay Sos ¿Cómo que no? Pues acércate hasta la primera punta No me la da Echale salsita, papá Mira, no hay salsa, tenés Isidro No tiene salsa, güey, no le sale Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Se acabó Esos Nunca digas, güey Entonces lo que debes hacer es atinarle a las manos a Isidro Ya que no sé qué es No se mueve Estoy aquí, güey, Juna Pinche Juna, güey Faltó el Fua Faltó el Fua Échale Fua, papá Echale Fua, papá Bien, papá No Ahora sí se mueve Ya cuando llegan todos No, pues qué mamada Vámonos Ay, chet Esidro, pásala Cállate La falló La falló Oye, revión, güey Vientos, vientos Correr, güey Por tu vida Ese tiro Ese tiro Me lo sé de memoria Así que No puedo tirar esto Me caí También es Kirtlex Échame la, Chuyo Dámela, dámela, dámela Bien Ah, la cagué Vientos No sé quién está allá Pero Póngase chingón No hay nadie, güey Tú eres el de enfrente, güey Ya se fue, ya se fue Déjame voy hasta allá Porque Se cayó el balón No había nadie Y luego es para allá Espérate Ah, pues guantes, güey ¿Tienes super? Sí, pero estoy usando arco No importa Güey, pues sabes que podemos Este, cancelar El tiempo, ¿verdad, güey? Del subs Sí, pero No, gracias Sí, güey La reina de la diversión Hacerlo solo, güey Ay, cabrón Dale south, güey Ya, gracias, Isidro Tan Eso sí me acuerdo De memoria Esto ya Vamos por el cofre secreto, güey Que te garant... Que te... Este cofre te da Una exótica garantizada, güey Puede ser mil voces También dicen que la dan, ¿no, papi? Ah, no lo hubiera abierto, ¿verdad? Se desaparece Fuck La cagué Y ya no te va a dar el mil voces, mi hermano Tan mal garantizado Es que... No fue el juego, güey Fuiste tú O sea, tú fuiste el de la culpa Es como en tu... Relación anteriormente No... No fue ella No fue ella Oh ¿Te salió este ex? No me salió, güey No me salió, güey Pero me salió algo raro, güey Mira, me dio este... Me dio este mil voces, güey Y fuera, revíeme, güey ¿Dónde estás? Bueno, yo te vi Ya me salió, güey ¿Qué? Con varias, sí Aguante Isidro, activa en el de este, güey Activenlo, necesitamos un mono más ¿Estás hablando? ¿Dos dos pueden? Necesitan tres Necesitamos tres Una, activa La empresa Porque yo soy... Yo soy en el otro lado, güey Por eso Voy a ayudarlo Ah, no la pesqué Bueno, no importa Ahí vas, Hirelex, eh I got you ¿Tiene sauce? Sí, 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 tiene sauce Tiene sauce, güey Tiene un chingo, güey Porque me morí yo Fuck, voy a morirme, güey Tíralo ahí, tíralo ahí En una plataforma donde no se mueva Nada más agárralo y tíralo a la persona que va a venir de atrás de ti Eres... Ah, me morí Alguien agárralo y ya se ha desaparecido, Silvex Tenía extra sauce, güey Tú lo tiras, Silvex Tiras la sauce Sauce Wat the fuck? Okay What the fuck? Okay Nenf m No Chiede que... Ya estoy ¡Dónde están? ¡Dale, apuerte! ¡Dios madre! De ahí no se tira ese experto, bueno. ¡Dios dios! De ahí no se tira el canal. ¡Casi, güey! ¡Casi, casi! Tienes que saltar flotando. Tienes que salir flotando. Déjame agregarle un poquito de sauce. Sauce. No, casi. Ok, ya sé por dónde. De encima, güey. No, me estamos diciendo la sauce como... Este... Un negro. Como un negro. Un mayatón. Te las regaló a pinche guantes. No saltas, güey. Que no te lleguen las manos, güey. No es que no puedo saltar, güey. Me tengo que tirar. La estás tirando bien feo. Ya. Yo la hago solo, güey. Si lo puedes hacer solo. A verle pinche puñada a la puerta. Ja, 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 ja. La agarro. Más para arriba. Eso está bien. Está bueno, güey. En fin, güey. Vengan, chicos. Un toque. Un toque. Pinche bonita, débil, güey. Que te avientas. Eternal. No la pescaste. Pero. Ah, la pescó una o qué? Con sí. Con sí. Ok, ok. ¡A la madre! ¿Qué? ¡Uy! ¡Kikuk! 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 Porque la incursión siempre ha tenido este problema, güey. Es un problema que siempre ha estado desde que salió, güey. Nunca lo han arreglado, güey. Nunca lo han arreglado los pinches huevones. No es tu micrófono, güey. Porque si no ya lo ibas a retirar, güey. Y vas a comprarte otro. Ok. Perfecto. Aparte de marihuana, es rico también. ¡A la madre! Ok. ¿Sí? Con su salsita, papá. Sauce. La sauce. La sauce. ¿Te gusta este d*** en tu boca, güey? ¿Te gusta este d*** en tu boca? ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué pendejo, güey! Te digo los franceses, güey. Hay unos vidrios ahí, mi buena ternal. Ten cuidado, viejo. Te cortas, güey. Te cortas. ¡Qué pendejo! ¿Por qué? Porque si. Pura armadura me da, eh, güey. Es que, claro. No quiero armadura. Oye, Eternel, ¿y cuándo, cuándo crees que te vayan a encontrar, güey? Y te van a meter a la cárcel. Por estar mandando de tu Paypal a una niña de 13 años. ¿Seguro? Porque ella estaba diciendo unos números, güey. Que se escuchaban con un Paypal. Era esa... Ella, esa niña, me dijo que tenía 16. Es mi culpa, güey. Ah, entonces fue hace 3 años, güey. ¿Por qué no la dijiste cuando estabas... Haciéndote un porro, güey? ¿Sí? Mira, ya se está acordando otra vez, güey. De cómo se sintió. A la madre, ya estamos en las dos pases finales, ¿verdad, güey? Sí. Su pinche madre, qué rápido. Mucha vodka. No son muertos. Esa es su vez en la fiesta. La vamos a dar con Izanaki y Wendigo, ¿verdad? Sí. Yo voy con Redcliffe. Pinche... Por eso lo dije, güey. Para que ver qué me decía el June. Ya mero lo mataba, güey. Ya mero. Sí, güey. Sí, y arco sería muy recomendado si eres... Cazador. Flecha. Sí, ¿por qué putas? Vámonos. Tu gafa. ¿Qué? ¿Por qué le dicen flecha y no arco? Si es un arco el que avienta. Si es un... Bueno, es una flecha la que avientan, güey. Sí. ¿Por eso? ¿Por eso? Es que recuerda, es que antes no se confundían cuando decías arco porque no había un arco como arma, güey. Sí, en Destiny 1. No, y en Destiny 2, güey, antes de Forsaken, no había arcos, güey, como arma. Nomás estaba el cazador, güey. Aunque estoy viendo más a los hechiceros usando... A los hechiceros que están usando arco que a los... Que a los cazadores en sí, güey. Sí, güey. Ah, Juna, Juna, este toca. Porque se la debes, güey. ¿Puedes explicarme, hermano? No soy yo, bueno. Papi. Wacha, en este lugar... Nos vamos a... Nada. Y si hay, pues no lo sabemos, güey. O nos da huevo a decirte. Una de las dos. Bueno. Tenemos que mandar a un pinche mamón al espacio. Este güey nos va a decir símbolos. Nosotros vamos a pararnos en tres símbolos. Este símbolo, que es cuadro. Este símbolo, que es círculo. ¿Sabes por qué? Ahí te imaginas que el pinche margen es... Y este símbolo es triángulo. Bueno. Para mandar a un güey al cielo... Cuadro está del otro lado. Muy, muy fácil. Para activar el... La nave para mandar a un cabrón al cielo... Tienen que estar cuatro personas. Una parada aquí. Tiene que estar una en cada plataforma, güey. Para poder mandarlos arriba al cielo. Internal. Ajá, esas blancas te pones y te ponen naranjas, güey. Cuatro de nosotros tienen que estar aquí. Mientras uno va a estar en el espacio. Y el otro va a estar ahí nomás viéndolos, güey. Limpiando. A ver, dicen que limpiando, güey. Pero en realidad nomás lo está viendo, güey. Cómo es el trabajo, güey. Sí, nomás está viendo porque no aparecen enemigos todavía. Pero bueno. En sí es... Mira, ahí te va. Yo le explico mejor que guante. En sí es limpiar... Nos va... Cuando limpiemos completamente... Arriba de tu super te va a aparecer una frase que te va a decir... Este, superior, ¿no? ¿Te dice, güey? Ah, no creo que en esta aparezca. Sí, en esta aparece, güey. Aparece. Sí, en superior, güey. Te va a aparecer una de superior, güey. Cuando si te aparece superior significa que... Los que le aparece superior significa que son los únicos que pueden ir... Allá arriba a ver las naves, güey. La razón es porque tenemos que ver cuáles son naves, cuáles naves son y las tenemos que destruir. Entonces, vamos a limpiar. Les va a aparecer a dos... Me acuerdo, si no me acuerdo son a dos. Les va a aparecer superior, pero solamente uno de ellos tiene que ir. Va al espacio, nos dice las naves... Y luego tenemos que... Ajá, nos van a salir los orbes, esos que ahorita estábamos agarrando, güey. ¿El huevo? Ajá, vamos a agarrar dos y tenemos que, digamos, cargar las armas, güey. Tenemos que cargar las armas para poder destruir las naves, güey. Y para poder cargarlas, tenemos que pararnos en estos símbolos. Tres personas se tienen que parar en los símbolos, güey. Y se va a abrir esas puertas del medio, güey. Depende, los símbolos que te aparecieron en las naves son los que tenemos que aventar la bola, güey. Digamos que el símbolo es... Digamos que la nave te apareció círculo, entonces cuando bajes van a salir orbes. Los tenemos que agarrar. Tenemos que agarrar el humo. El para que, digamos, que se cargue la bola. Ajá, el humo te puede salir igual aquí arriba. Te puede salir aquí y pues ya te imaginas allá. Y allá agarras el humo, te pones... Te vas al símbolo donde te apareció la nave. Se va a abrir la puerta y avientas el orbe. Y es, digamos, que eso carga la arma, güey. Después de ahí, otra vez, el que tiene el de superior, se tiene que volver a agarrar. Va a salir otro orbe. Agarras el orbe, otra vez agarra el orbe. Agarra el humito y otra vez te tienes que ir arriba. Pero ahora aventar ese orbe a la nave, güey. Para poder destruirla. Qué bonito, eh, me toparon. Y digamos que tenemos que destruir tres naves, güey, en total. Sí, verdad, Isidro. Aquí nomás son una nave cada ronda, ¿no? Eran dos. Sí, es una nave cada ronda. Son... Sí, son... Es lo único que tenemos que hacer. Tenemos que limpiar. Subirnos al espacio. Decirnos las naves. Los símbolos de cuáles son las naves. Cargar la arma. Subir otra vez. Y destruir la nave, güey. El único. Depende. Pero sí. No sé si me entendí. Huna lo sabe explicar mejor, güey. Wante no lo sabe explicar, güey. Huna, ándale. Dales un resumen, güey. Y Wante no sabe hablar español, güey. Pero es que no quiere. Dice que está de vacaciones, güey. Dice que está de vacaciones. Huna, dice porro, güey. Ya están, ya están, señores. Huna, por favor, explícale, güey. Que tú no lo entendés. ¿Hándale explicado? No, explica. ¿Chuyo? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, Chuyo? ¿Qué se hace aquí, mi hermano? Bueno, te digo rápido, ¿verdad? Hay tres símbolos abajo. Que es cuadro a la izquierda, círculo en medio, triángulo a la derecha, ¿vale? El primer orbe que cae, lo tenemos que aventar en las puertas que se abren enfrente de los símbolos. Pero antes de aventar el orbe, tienes que cargarlo con un humo que aparece acá arriba. Acá arriba también hay símbolos. O bueno, pero como plataformas. Nada más, traes el orbe. ¿Me escucha, Chuyo? Eso es de enfrente, güey. ¿Te estás escuchando, Chuyo, mi hermano? Sí, ¿te estás escuchando? A ver. ¿Chuyo, estás escuchando a Juna? Porque yo dije que no me escucha, güey. Vale, güey. No. Bueno, no estaba hablando hasta ahorita, güey. Espérame, déjenme, me salgo, me salgo y me voy a entrar. ¿Cuáles puertas? Es. Una en cada, son una en el medio y dos en las orillas, güey. ¿Me escuchas? Depende del símbolo que te apareció la nave, güey. No me escucha, Chuy. ¿Chuy, y lo escuchas a Juna? Si no, que salga y entre, mi hermano. Bueno, si no, dice que te salgas y entres por aquí. Y que vuelva a entrar. ¿Ya, Chuyo? Ok. Ahorita no, ahorita no, ahorita no, ahorita no. La siguiente fase, la siguiente fase. Ok, Chuy, rápido. Hay tres símbolos abajo, ¿vale? A la izquierda. Eternal, güey. Es cuadro, círculo y triángulo, ¿vale? Ok. La primera esfera que salga, el primer orbe que salga, lo vamos a aventar en las puertas que están enfrente de los símbolos. Los símbolos, para saber en qué símbolos vamos a aventarlas, uno va a subir allá arriba al espacio y va a decir, ah, es el símbolo de cuadro y es el de triángulo. Ah, ok, bueno. Entonces, cuando regrese, va a caer el orbe. Agarras el orbe, lo vas a cargar con un vapor que aparece acá arriba, puede aparecer aquí donde estoy, en medio, a la izquierda o en la contraparte que es allá en la derecha, ¿vale? Ok. Ya que cargaste el orbe, te vas a la plataforma que dijo el que subió al espacio y cuando estemos parados, tres, uno en cada plataforma, se van a abrir las puertas y avientas el orbe al círculo o al centro de la terminal que está dentro de las puertas, ¿vale? Ok. Ya que hayamos hecho eso, mi hermano, van a volver a aparecer otras esferas, otros orbes. Ese orbe ahora nos va a servir pero para destruir las naves que están en el espacio, ¿vale? Ok. Entonces, agarran el orbe, todo esto es si eres superior, ¿eh? Arriba de tu super te va a aparecer superior. Si no eres superior, te quedas abajo a limpiar. Ok. El segundo orbe que aparece, mi hermano, lo agarras, igual lo cargas con el vapor que aparece allá arriba y te vas a poner en esta parte de aquí, exactamente, ahí donde está rojo, mi hermano, aquí. En esta parte es donde suben, güey, los que son superior. Subes al, aquí te vamos a subir al espacio, ya que estés allá, mi hermano, va a haber una nave que va a estar en color rojo o dos, dependiendo. A cualquiera que esté de color rojo brillante, a esa le vas a aventar el orbe para destruirla, ¿vale? Y se vuelve a repetir todo. Ok. Ahora, eso es si eres superior. Si no eres superior, mi hermano, tú lo que vas a hacer, aparte de estar limpiando, viejo, es estar atento y pararte en estas plataformas, ¿vale? Los de abajo son símbolos, exactamente, los de abajo son símbolos y estas de aquí arriba son plataformas. Para que puedas subir el que es superior al espacio, deben de estar cuatro guardianes parados en las plataformas, son cuatro plataformas, dos en izquierda y dos en derecha, ¿vale? Entonces, nada más atento, si no eres superior, de pararte en alguna plataforma, si es que hace falta, para que podamos enviar a los que son superior a destruir la nave o a ver qué símbolos son los que hay que, hay que, este, depositar el orbe abajo, ¿vale? Es todo lo que hay que hacer en esta fase. Ajá, sí, son parecidos a esos, mi hermano. Vale, pues básicamente es eso lo que se hace en esta fase, Chuy. Este, ahora, Chuy, vente acá a la izquierda, va a estar conmigo y con Isidro, mi hermano. Ok, acá a la izquierda, vale, entonces aquí, Chuy, si eres superior, subes tú. Si no eres superior e Isidro o yo somos superiores, tú nos vas a, vas a, nos vas a reemplazar en las plataformas. Yo siempre me subo en esta plataforma, Isidro siempre se sube en aquella plataforma, ¿vale? Entonces nada más atento, por si digo yo soy superior y voy, te paras en la plataforma para que me subas, ¿va? ¿Sí? ¿Chingón? Vámonos. Soy superior. Por eso ayer perdimos por tu culpa, ocho bajas. ¿Ya está papi? ¿Ya está papi? ¿Sí está papi o no está papi? Ya. ¿Ya? ¿Activo la mix? Sí, yo no soy el hijo. Eternal, que la active, güey. Que se va sin decir. Finsicirro está comiendo el poste, güey. ¡Ah! ¡Soy superior, güey! Triángulo, güey. Triángulo. Triángulo. ¡Wey! Me tocó de chiripa ser superior, güey. Vayanse a pararse en cuadro, círculo y... Yo la agarro, yo agarro el SOS. Yo ya lo tengo, ya lo tengo, super experta. ¡Chuyante, güey! ¿Al triángulo, güey? Yo lo tengo aquí. ¡Súbanse, súbanse, rápido, rápido! Ahí está, esquerdax. Yo agarro el orbe, güey, el siguiente. ¡Súbanse a la plataforma más de arriba otra vez! ¿Dónde quedó? Está como... ¡Eternal, pásamelo! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Aviéntala, güey! Este, ya estoy listo, ahí voy. Déjame agarrar al SOS. SOS está en el medio. ¡Está moriendo, estoy muriendo! ¡Wey! ¿Con cuál se aventaba? ¡Chino su madre! R1. ¡Fallé! ¿En serio, güey? Sí, güey, fallé. A ver, lo puedo hacer otra vez, espérate. ¡Dásela, dásela a la Juna! ¡Dáselo, dáselo, dáselo a la Juna! ¡Juna, Juna, Juna! ¡Rápido, es que no seas pendejo, güey! ¡Cárgala, cárgala, cárgala! Ahí voy, güey. Ahí va el SOS. ¡Dale, dale, tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo! ¡La fallé! ¿Eh? ¡Ah, eh! ¡No, no tienes tiempo! ¡Eh! ¡Ya, no tienes tiempo, vamos! ¡Le apreté todos los botones, güey! ¡No tienes tiempo, güey! ¡Y al final me pasé! ¡Sí! ¡No, sí la he aventado, güey! No más que eso, me olvidó que esta cosa tiene una curva muy rara, güey. No tiene curva, güey. Tú nada más vimbió. ¡Ah! ¡Mírala, güey! Tiene una curva. Apunté a la nave. Dio curvas, güey. Y esa pelota no tiene curvas. ¿Cómo que no? Es este... Toda la pelota tiene curva, güey. Es más fácil iniciarla en las plataformas, ¿no, güey? Porque ya sabíamos antes de que pusiéramos a los enemigos. Sí, pero tendremos que matar esos primero. Para poder comenzar, ¿no? A gusto. Ya. Ponte, güey. Ok, güey. ¿Quién es superior? Yo no soy. ¿Quién es? Yo soy yo y se lo dice yo. Bueno, de Isidro. ¡Ah! ¡No! ¡Yo no quiero, güey! ¡Uf! Iba a hacerle cambio a Isidro, güey. La plataforma de Isidro, güey. La plataforma de Isidro. La plataforma de Isidro. Ahí está. Ya. Yo también. En todo, no más eran dos, güey. En esta. Las siguientes son tres. Ah, perdón. Este, ¿cuál te tocó? ¿Qué símbolo? Círculo. Círculo, Sirlex, porque no hablo muy recio. Círculo. Abran el cuadro. Cuadro, chicos. Damn, bitch. Pongan las plataformas de nuevo. Ok. Alguien suba a la mía. Yo ya tengo la pelota. Mamá, tengo miedo. Me tiraron. Me aventaron, güey. Me aventaron hasta arriba. No, 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 tengo tiempo. Tengo tiempo, tengo tiempo. Ya no tengo tiempo. ¿Alguien más? Ah, ok. Fuérate. Ya me voy a morir. Ahí está. Ya lo tiene. No sé de qué hablas de curva, pero bueno. Ahí va uno. Maten a todos para que comencemos la otra. ¿Cuál es sos? Sí, viejo. Sí, ya te puedes ir. Normalmente los que no tienen superior y los que se quedan viendo... Chuy. Para que en esta plataforma tú, mi hermano. Vas a cambiar. Aquí en esta te vas a parar. ¿Vas a ser encargado de esta plataforma va, mi hermano? Es para que lo voy a asumir los que van al espacio. Ahí nos está disparando mil voces, güey. A lo mejor es Eternal. Eternal, aquí no sirve mil voces, mi hermano. Tienes razón. Mil voces no se usan en muchos lugares. Reviva la Eternal, por favor. Claro, es bueno tenerla, la verdad. Pero no se usa. Júganse sus posiciones. Si quieres. Yo soy superior. Voy, 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 voy. Soy yo. Ya, los dos dañan, ya cállense. Triángulo. Triángulo. ¿Qué es? Triángulo. Fidro, tíramelo. Chévex. Dije que yo iba, güey. Aquí estoy, güey. Échámela. Gracias, ya tengo el S.A.S. Ah, no, falta ya. Ahí voy. ¿Quién de ustedes dos va a subir? Decíganse. El que le caiga, si a Juna le cae a la... No, el que le caiga, si a Juna le cae a la... No, el que le caiga, si a Juna le cae a la... No, soy yo, güey. No, soy yo, güey. La mía no da curva. La mía no da curva eterna. A mí, a mí. Pásala, 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 pásala. Híjole, bicho, güey. No da chanfle. Güey, me cagaría sin paquearla, eh, güey. Oye, agarró chanfle a esta madre. No, así le pegó. No seas normal. Yo me volteé, güey. La tiré detrás de mí, güey. Y aún así le pegó a la pinche nave, güey. Pero no tiene curva. Sale chanfle a la plataforma, hermano. No, tienes que matar. Espérate. Hay que limitar. Hay que limitar. Sí, es cierto. Hay que limitar. Ojo, de una bala. Ojo. Ojo, perro. Yo quiero la Cheyenne, güey. Siempre soy yo. Soy superior, güey. Soy yo. Subete, subete. A la madre, ya tengo balón yo. Pues pónganse el de este, güey. Eh... Cuadro, 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 cuadro. Ten, Isidro. Ah... Chey, párate en la del medio, güey. Vengo el sos, güey. Pónganse. Pónganse. Capito. Voy a morir. Vale, vale, vale. Dale, dale. Dale, dale. Fú, tu madre. Bueno, subanse en su plataforma otra vez. Enterna, pasamela. Escrelex. Revivan a la Huna, puy ya. Sube, sube. Espérate. Agarra el sos. Tampoco no desperdices el pinche balón. Atínale. Estás hablando. Yo no te mando de gusto. Yo aún así dio curva, güey. Oye, qué pedo. Tengo que agarrele esa madre. Qué hijo. Exótica. Ah, el baile. Oh, el emote. El baile. El emote. Ya, por fin, güey. Puta, güey. El que tiene pinche Isidro y June. ¿A poco lo puedes conseguir aquí también? Fú, qué. Yo no lo necesito. Yo quiero ese. A ver, púntelo. Por fin, güey. Oh, su puta madre, güey. Por fin, güey. Chiga tu pinche madre, güey. Yo lo quiero. Yo también, chichu. Yo te lo odio. El único que quería desayunirme, güey. Bueno, se acaba. ¿Qué tienes? Te voy a quedar en el jefe, güey. Sí, güey. Bueno, pero en adelante quiero hacer spira cada semana. ¿Qué pasa? Mi voz es. Mi voz es. Mira, aguante, mírame. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo nada. No te veo nada. A ver, ¿qué pasa? Ya me voy, ya me voy Está bueno, recomendable, Izanagi's Burden, Wendigo y Recluse ¿Cómo se comienza este evento? No me acuerdo Acércate al jefe, güey ¿Quién trae paso a mi hermano? ¿Están listos? Yo traigo Espérate, no les he explicado, ni saben cómo hacerlo Ah, sí, cierto Es diferente, güey Bueno, va a ser literalmente lo mismo Pero en vez de hacerlo de una nave, se va a hacer de dos Y al inicio tenemos que hacer fila india, güey Sí, cuando digo que se va a echar un pedo, todos corren aquí Aquí, donde estamos ahorita, güey Y digamos que va a soltar un orbe Y lo tenemos que pasar entre nosotros, güey Si alguien no lo recibe, se va a morir, güey Si alguien no recibe ese orbe, se muere, güey Ajá, tenemos que purificarnos, güey, si no nos mata, si no nos mata, güey Entonces pasamos El orbe entre sí, digamos que va a soltar un orbe, lo vas a agarrar, alguien lo va a agarrar Va a agarrar el humo Y se van a ir atrás, a su espalda, güey Hasta allá, hasta la otra punta, güey Y se lo van a estar pasando con otra persona, güey Y si, Chuyo, tú sabes el truco de resechar Cuando los seis estemos atrás, güey, digamos que Calus destruido Se va a levantar, güey Y va a levantar la mano y se la va a poner en verde, güey En ese momento, güey, tienes que aventarle el orbe a la mano de Calus, güey, el morado Y si lo haces bien, güey, digamos que empieza la fase de daño Y pues lo vamos a matar Lo vamos a violar y ya está, güey Deben ir y tienes, tienes este Eterna, tienes debilidad, güey Eterna, tienes debilidad, güey Ok, ahorita consigues armar las balas ¿Están listas? No van a aprender, al menos que no lo intentemos, pero Ok Maten, primero hay que limpiar, güey Luego va a soltar, luego se escucha como que va a soltar una explosión, güey Ah, ya sabe No sé por qué me puse golden gun Pero bueno Mira la foto flecha, güey Es mejor arco, se me olvidó Para limpiar Porque aquí digamos que Los que van a estar supuestamente libres, güey Van a estar aventando la nave, güey Oye, este no tenemos que destruir las seis naves, ¿verdad? Nada más dos para hacer daño Pero no Corran, corran, corran No más ocupas destruir dos y luego se empieza la pasa de daño, güey Guante Pásala, güey Pásala Y ahí va el audio Pásala, güey De este vuelte, pásala Ahí está Nadie se murió Perfecto No se paren las plataformas Que caen unas Sí, no se paren Aléjense Van a caer unos huevotes Ah, sí Van a caer unos enemigos, güey Que los puede chingar De un golpe De una caída De huevos Yo también Tú y yo vamos para arriba Yo voy para arriba Nomás aquí ahorita uno ocupa a ir, güey Ahorita nomás uno ocupa a ir Yo me cargo de la posición de cuna, güey Yo voy, papi Ah, tú vas o qué, dale Sí, súbanos, súbanos Pónganse sus posiciones eternas, güey Subanme Subanme Cuadro y círculo Cuadro y círculo Cuadro y círculo Guante, pásamelo, güey Yo estoy en círculo Pásamelo No, no, no Yo estoy en círculo, güey Ya tengo De este, abran, güey No muero ¿Dónde, dónde, dónde? En medio, Chuyo Ya está Pónganse otra vez en sus plataformas, güey Váyanse poniendo Sí, dos, dos Perfecto Guante, toma o quien eran los de la de la derecha para ti ya está gracias el sas yo le puse a la derecha yo soy el último guantes o tú eres el último yo primero que este que se vayan con este que se vayan yo y sigue hiciendo ya atrás y ahorita voy con la espera o que bajo una primero para atrás de eternal vete para atrás con una y ellos y mata ya güey y limpia ya vete atrás con ellos y si no se levanten guantes atrás y si no y eterno el hotel tal vez te pasen un orbe güey cuando tengas como 8 se las vuelves a pasar a alguien no se acerquen a mí encárganse de matar acá también en la derecha por favor yo tengo la última güey prepárense güey vayan a preparar los que tengan de este se ocupan pasarla güey aviéntensela a la mano tírense la tírense la tírense la daño ahí a donde está skrlex divinity divinity oh pinche ya lo montaremos güey no mames eh agarren si cierto esta fase güey agarren la de esa agarren los de esos y aviéntaselas güey podemos hacerle daño con las armas también skrlex obvias si güey pero le baja más rápido esa chingadera güey bueno háganle daño con las armas bueno chichis háganle háganle con arma disparate con arma ya 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 bien 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 señores bien lola la primera güey indie pinche por qué no es así prestigio güey por qué no es prestigio así no prestigio está porque no tan solo los pinches cabales están bien cabrones eso y por qué y por qué las armas que te pide si güey ya acabamos que si fuera pura lanza cohetes si güey sigue con pura lanza granada creo que lo matamos no no una traía su war creep si no vieron cuando le daban los pinches cohetes y no le bajaba en putiza güey güey yo nunca vi esa divinidad te nomás les digo a ver ponte el de la copa yo no he visto el de la copa oye güey yo te voy a decir algo güey yo nunca vi la divinidad güey la divinidad yo nunca la vi güey oye pinche eterna que pinche fea divinity tienes güey por qué estás así por qué estás así de maltratada güey porque esa es la sin ornament güey qué peor cállate Skilex lo quiero hacer bully por qué no cuidas tus armas güey las haces como azira como quieren güey esta yo la limpio con mi pene y mira que tan blanca está mira, mira ¿quieres saber güey? mira mira esta yo ni gasta el esenaje yo ni lo sé tampoco yo nomás le di una bala güey ya de luego dije nee güey no hay divinidad güey mejor pinche las granadas güey el tren pan primero en el final ETERNAL le hiciste daño güey primero ETERNAL le hiciste daño güey le hiciste daño güey esta haciendo porro suelta el porro y suelta la mota Lo hubieras dado el checkpoint Si lo hubieras pasado a Eternon Para que tiene el checkpoint de GFG Espera, ¿qué pusieron, güey? Porque si Si pusieron corona, Eternon tiene el checkpoint, güey Lo va a perder, güey Ah, no, pusieron Tower Pusieron, pusieron Tower Y ya se salió No, era Tower, güey Eternon Está bien guapo, güey Ya lo sé, güey Guante dice Cada semana una espira Después de que supo de que no cubre Es que Las únicas veces que he visto que soltaban ese Ese gesto, güey, ya era el prestigio, güey Pero ya Creo que hasta solo me puedo aventar este raid Ya sabiendo del truco de reiniciar No, tú salsita Tú estás bien horrible, güey No se puede arreglar ni con salsita, papá No, 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 no No, no, no Sí O sea, que estás feo, güey, en otras palabras Oye, Cidre, yo acabo de ver otra foto, güey Ponla, 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 ponla Hombre se suicida para salvar a su familia de coronavirus Al último nada más tenía un resfriado Es el que ahorita yo vi ¿Pero no vives en Andorra? México Lo tiene puesto de lado, güey Sí, ya vi, pendeja O sea, soy estúpido, pero no tanto Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya volvamos mucho que no escuches canción Más que en el grupo, carnal El Eterna, el Eterna es lo que pone, güey Le ponen la manita Güey, pero es que le ponen la manita así con el No, 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 güey, pero es que No, tú estás preocupado solamente porque dice que... porque tiene 13 años, güey Tengo un nivel de preocupación Sí, literal Si no tuviera 13 años sería diferente, ¿verdad Eterna? Me voy a agarrarse la mano, güey, porque luego te violan Gracias. ¿Sabes? ¡Fini! ¿Sabes? ¡Fini! ¡Mi dick! O sea, ¿hasta donde chingos estamos? Wey, no sé si mandaré este, wey. Este está muy fuerte, wey. Mejor se lo mando antes, wey. Es del coronavirus. Es de coronavirus. No, 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 no. Pero este está... Muy 18 más, wey. Menos la descripción, wey. Sí lo pueden mandar, wey. Pero no lo van a entender, wey. O Ternal sí, wey. O Ternal sí. No, no es el suyo, a lo mejor. O sea, a lo mejor hasta tú lo entiendes, wey. Nada más porque eres un pinche cochino. Mira, se lo voy a mandar Eternal personalmente, wey. Sí, eres de China. No, hombre, vi uno donde se están poniendo las mascaritas de... Para el coronavirus, wey. Y luego dice atrás de las mascaritas... Hecho en China. Se no mames. Qué pedo con la foto. Call of Onision, wey. Güey, qué pedo con la foto que trae el Eternal, wey. Ah, de Eternal. El Call of Onision, wey. Modern, modern loli, wey. Ya, Eternal. Si te gustan las de 13 años. Si les gusta. Vámonos. La hicimos en una hora, wey. Por ley tengo que decir que no me gustan. Oh, me dieron otro emote, wey. Sí. Para sentarme. ¿Qué dijiste? Otro. Siéntate un asco. En una hora, nos la chingamos, wey. Respira, wey. Sí. Toma un corto. Y ahora imagínate sin explicación, nada más darle duro contra el mundo. Eternal, te mandé una foto, wey. Y que no te vayas. O sea, el que no... Si. No entiendo. Ah, sí lo entendí. Please, Guardian. Jajajaja. Si lo entendí, wey. Jajajaja. Vale, ya que lo entendíste. Esa fue una invitación a que me la chupes. Así que como te reíste, aceptas Eh, Wanted, mira El que me dieron, güey Ya voy, espérame Pues yo pienso ir a Francia en el futuro, eh Así que si te topo, pues Nos topamos, ¿no? Mira, no No lo tenías, güey Ese sí lo tengo yo Eres el tú, no, güey No me mejor te pongo el sabor en la boca Alguien estaba pidiendo coronavirus Pinche corona del Corona del pinche del otro ¿Cómo se llama esa pinche? Eternal, güey Eternal, ¿quieres corona del sabor, güey? Ah Corona del sabor Me gusta ese nombre Reporter Te mando mensaje Te mando los chicos Te mando los Te mando a decir que si le contesta, güey, está en peligro Está en peligro de extinción, güey La FBI ahorita está viendo este livestream Y se está riendo Con el pulgar para arriba, güey O sea, para que se siente Dele, por favor, stop No más No, pues no más No quiero ir a Prissy Edad es solo un número Y la cárcel es solo un cuarto Hagámoslo Eterrack tiene miedo, güey Oriel's GIF With firmly planted and moving target No mames No, no Esos perks no jalan juntos Dicking your mouth Dicking your mouth Ah, sí Le sale mejor en inglés Te la chupo Otra vez I wanna fuck your ass I wanna fuck your ass, man So, este I'm gonna put some saliva in my fist And I'm gonna shove it up your butt Yeah, yeah, yeah You have to speak in English, güey Porque me la curo yo solo Hablando Mira, mejor nomás Fuck my ass Y ya No Ya Ey, ¿qué vamos a hacer, güey? Porque Pues ya me estoy jordeando Ya me quiero ir No sé, Juna ¿Qué vamos a hacer, güey? No sé Lo que quieran Yo estoy esperando Que digan ustedes La división División 2 La decisión ¿Qué es eso? The Reckoning, güey Reckoning Yo lo juego, pero ¿Para qué lo necesitas? Para El Maleficent Para Spare Rations, güey Oh ¿Ahí es donde se consigue, también? Sí Siempre se ha conseguido ahí, güey Gambit Plane Pero es muy raro, güey Gambit Prime Es muy raro Es más fácil En 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 El Gris yo juego contigo, Eternal Pero dame como un tiempo Para como Masturbarme Y luego regreso ¿Qué? No, no estoy jugando Pero no Si, si Quiero Si, si juego a eso Pero Te esperas Quiero hacerme una sopa, Marucha ¿Pero qué más va a armar? ¿No van a hacer Corona? No sé, Isidro Ya no habla Para mí Que ya se quiere ir Si, avise Que caiga ahora Que Que hable ahora O caiga para siempre Dragonfly ¿Qué quieren hacer? Es la pregunta No sé Juna y Isidro ¿Qué van a hacer? ¿Qué se van a ir? ¿Qué quieren, señores? Van a ¿Qué quieren hacer? Pues no sé Juna Digo, Isidro Habla Isidro Pero para mí Que ya no tiene ganas De hacer nada, güey Si, avisa Si no quieres hacer nada Nada más avisa Desde que inicia la aviata Desde que inicia la aviata Güey No ha querido hacer Nada Si, si no quieres hacer nada De visanos, güey Nada más para ya Irnos a Reckoning O si quieres hacer algo Avisa Ah, Juna No, con su Warcraft Coil, güey Oh, Warcraft Coil Pues quisiera decirles Que sí fui yo Pero la verdad Fue la bobina De Warcraft Coil, muchachos ¿La qué? La bobina ¿Qué es eso? La Warcraft Coil, güey Es lo mismo Sí No, pues Fuck Ah Pues es lo mismo Oye, Isidro El lanzacohetes, güey ¿Qué ventajas puede tener, güey? Ni siquiera he checado Ahí está ¿No tiene nada especial, güey? Me acuerdo que le podía tocar otro, ¿no? O ese es el El Es que no tengo ganas Imagínate automático, güey De una bala A la madre Si Cuando me la guardo Para que se encargue Oe, tres Dragonfly Triple tap Small Or Range No sé Entonces, señores Juna, ¿y por qué? Juna, ya le escuché Que se sentó en su fin Era el famoso sillón, güey No, mi hermano Ahora estoy en el sillón, güey Pero Ya está en la cama Estoy en el horno Igual que está igual de coma Bueno, yo por mientras estoy subiendo Estoy donando mi fractalina, güey Para Sacar un 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 roll De El Sniper Lo quiero con triple tap Snapshot ¿Te acuerdas? Wanted se quedó dormido, ¿no? No, aquí estoy Ah, no me he ido No me he ido a hacer, marrucha Si Si ¿Qué se va a hacer? La pregunta ¿Qué ¿Qué pregunta es? ¿Van a ser Este Corona O Vamos a hacer Reckoning Un sill Somos cinco Seis Son seis, güey ¿Cómo que no Notan, en plan, todo? Es que está sorda, güey No Están Entonces en ese caso Déjame hacer la marrucha Ahorita vengo No 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 ¿Cómo que no es? 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 vamos a darle triple tab este con extended mag con small pool array y y una 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 ya se quedó dormido y es que se va armado ya nada wey sino para desconectarme un rato irme a a descansar ya me quiere parar por hoy o que quieres que te ganemos wey pues si sidra wey déjame cambiarme a mi personaje a tryhard wey no para que veas me voy a ir con mi cazador wey el menos usado en crisol wey que te parece eternal yo puedo y un perdedor en la realidad jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Cuánto te va a ayudar, güey? Cuando se regrese ¿Pero vamos a privadas? ¿A privadas, güey? No, mejor ya no Pues Sí, nada más que sea una hora de hacer una vez ¿Vex? Ya me invito a ver A ver, dale, Vex Bueno, creo que ya va a apagar el directo, güey Bueno, ya lo voy a apagar Bueno, ya lo voy a apagar el directo Bueno, ya lo voy a apagar el directo Bueno, ya lo voy a apagar el directo